¡Suscríbete! 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 Me sentía muy inseguro, ¿viste? Porque había muchas barras Era todo hincha Los primeros que llegaron a la una de la mañana eran hinchas Había mucha gente ahí Vos estabas laburando, estabas transitando la calle ¿Había mucha gente? Sí, sí, sí No, no tanto, ¿sabes qué no tanto? Por lo menos a la una de la mañana no tanto Y adentro estaba muy vallado Había vallas, contra vallas y contra vallas Porque había unos pasillos, me parece, porque no se podía filmar Porque no había nada Había muchas vallas Lo que era la plaza Y yo por cierto me pude acercar a la entrada De donde entraban los invitados y los familiares, ¿no? Sí Ahí estaba re tranquilo Pero la gente que venía eran todos con camiseta de boca Era bastante, medio heavy Te voy a decir algo No, te voy a contar algo a vos, Dani, a la gente Más adelante lo voy a contar cuando llegue May Y lo voy a plantear para que lo charlemos Pero vos sabés que ayer hubo varios mensajes que me llegaron En realidad en la madrugada de hoy ya era, ¿no? De gente que en el medio de la madrugada se despertó Y sintió la presencia de Maradona Puede ser que estamos todos sugestionados Que no paramos de hablar de Diego Que todos los programas de tele están mostrando el velorio, el velatorio Todo lo que sea, el entierro Pero o sea, es que varias personas me dijeron Ayer a la noche me desperté a las 3 de la mañana sobresaltado Y sentí la presencia de Maradona O sea, creer o reventar Es muy loco porque Maradona No hay muchas personas como Maradona Que todo el mundo lo llore, ¿no? Digo, hay una energía especial No sé, ¿a vos te pasó algo especial con la energía? ¿Dormiste bien, por ejemplo, anoche? Bueno, yo trabajé toda la noche Sí, sentía, bueno, uno como argentino Uno la prisa, lo lloré Te juro que lo lloré Hoy lo lloré también de vuelta Y sí, hay una sensación muy rara Muy rara, muy rara Yo lo sentí, lo sentí No me quise acercar mucho Pasé a dos cuadras de la funeraria Inclusive anoche Sí Justo cuando lo estaban Da la casualidad que me tocó un viaje Y me tocó cruzar por ahí cerca Y sí, sentía una sensación La noche era muy rara Fue muy rara la noche Fue muy rara, no se puede aplicarlo Había mucho silencio Nadie tocaba bocina Había una cosa muy rara Eso es verdad Eso es verdad Que no lo sé explicarlo Pero lo sentí rara La noche lo sentí rara No había mucha gente, como te digo No había mucha gente Quizás adentro de la plaza sí Pero no llegué a verla Porque estaba muy vallado Claro, claro, claro Pero como te digo Había una sensación de silencio Los pocos pasajeros que llevé Toda la noche No charlábamos de nada Escuchaba la radio obviamente Toda la noche Escuchaba sobre el tema de Maradona Y como un duelo, viste Claro Pero sí, había una sensación muy rara Bueno, Dani querido Te dejo seguir comiendo las empanadas Hermano Y seguí escuchando Ahí se clava otra empanadita Un abrazo Cuidate Dani Un abrazo Chau chau Estamos en vivo Esto fue por Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Estoy completamente en vivo Estamos abriendo la noche night La super trasnoche paranormal 9 de la noche 9 minutos Vamos por parte Si querés interactuar en Twitter Usamos numeral Numeral es super paranormal Hola Héctor Te estoy escuchando ¿Desde dónde? Quiero saber en qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué región En qué barrio Estás en vivo conmigo Numeral es super paranormal Numeral es super paranormal ¿Te podés reportar Completamente en vivo ahí? Numeral es super paranormal Numeral es super paranormal Escuchen esto Si quieren salir al aire Estamos en vivo En www.bebanaradio.com Últimos programas del año Chicos Últimos cuatro programas del año Hoy y tres más Cerramos la temporada 2020 El próximo miércoles 2 de diciembre 2 de diciembre Cerramos la temporada 2020 De la trasnoche Y volveremos En enero del 2021 ¿Cómo hacés para salir al aire? Lo primero que tenés que saber Es que estamos en vivo En nuestra propia radio En www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Que somos Una radio totalmente independiente Y totalmente autogestionada Héctor, querido Mi querido locutor Yo me merezco el libro Trasnoche paranormal Mirá Miriam Porque te escucho Desde hace más de 7 años No falto nunca A mi cita Con la trasnoche paranormal Vamos Miriam Qué calmada que está Querida De la urbana radio Qué calmada Me encanta Cómo contás las historias Sí Y siempre es un placer Estar escuchándote a vos Admiro y amo A vos de locutor Te amo a vos En el buen sentido Bueno, bueno Cuidado Miriam Cuidado Miriam Y aparte de todo eso Cuidado Que sos un grande total Ah, cuidado Cuidado Muchas gracias Espero tener la suerte De ganármelo Bueno, acá tengo muchos libros Y si no, está todo bien Igual ya estoy feliz Con el hecho de participar Pan, 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 pan Miriam Miriam La jefa de la banda La jefa de la banda Gracias Estaba muy calmada para ser Miriam ¿No? No, 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 no Estaba muy calmada Un saludo enorme ¿Estás escabio, amigo? Para vos, que sos oyente Incríbete a los cursos de locución Con Héctor Rossi Que está muy bueno No te lo podés perder Aguante, Héctor Bueno, escuchen Tengo muchos libros De trasnoche paranormal Todo el mundo me está pidiendo Héctor, quiero el libro autografiado Héctor, quiero que me lo dediques Bueno, escúchame Yo tengo un montón de libros Para firmar Obviamente Si quieren comprar el libro De la trasnoche Lo podés comprar Entrando a www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Entrás ahora A www.libroparanormal.com.ar Ahí te va a indicar la página Cómo haces para Este comprar el libro Comprás el libro De trasnoche paranormal Y yo te lo mando Te lo envío firmado Lo compras por Mercado Libre Te lo envían a cualquier lugar Del país Si lo querés firmado Le escribís al vendedor Héctor Escribile a la gente De la editorial Pídanle por favor a Héctor Que me lo firme Y yo te lo doy firmado Y autografiado ¿Ok? Si alguien lo quiere retirar Por Capital Federal Si alguien lo quiere retirar Por Capital Federal Me escriben por favor Al Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Y yo se los dedico Y se los dejo Para que lo retiren En un lugar de San Cristóbal Para que lo pasen a buscar ¿Bien? Si alguien que vive En Capital Federal Y lo quiere Lo quiere venir a retirar Me escriben al Whatsapp 11 27 84 107 3 Héctor quiero el libro 11 27 84 107 3 Pero si no Por Mercado Libre Te lo llevan a cualquier lugar Del país www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar De hecho Voy a dedicarle ahora el libro A la gente de Sakumi Sabi Suji A la querida Andrea Antuare Lo voy a dedicar en vivo Y en directo Dame un segundo Ya empieza el programa 20 historias de terror real Contadas en primera persona Querida Andrea Gracias Por Tu Sushi Paranormal Le voy a poner Ahí estoy Héctor Se lo acabo de firmar Andrea De Sakumi Sabi Suji Andrea Ya tengo tu libro Y ya lo tenés autografiado Querida Ya está tu libro Y ya está autografiado Con 20 historias centrales Es el mejor regalo Para Navidad ¿Entendés? Quedás re bien Para el arbolito Gracias a la gente Grupo Argentinidad También Gracias por el super libro De trasnoche paranormal Con olor a nuevo Me encanta Estoy enamorado Del libro de la trasnoche Pero fuera de joda Quedó buenísimo Con el prólogo Antonio Laceras Es una locura Es una locura Si lo querés comprar www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Te repito www.libroparanormal.com.ar Mirá lo que son Las ilustraciones De tinta Hachi Tienen un código QR Las historias Que las podés escanear Y las podés escuchar Con mi voz www.libroparanormal.com.ar Si quieren comprar el libro Se meten todos en la web www.libroparanormal.com.ar Gracias totales Che, estamos en vivo En Facebook también En www.facebook.com.ar Trasnoche paranormal www.facebook.com.ar Trasnoche paranormal Ya estamos abriendo El programa Nuevo y cuarto de la noche www.libroparanormal.com.ar Si quieren el libro De la trasnoche www.libroparanormal.com.ar Voy a Twitter A ver que dicen por ahí A ver que dicen por ahí Maxi Alarcón Hola a todos Hola Charbelita Numeral es súper paranormal Se suman también por ahí Alejandro Biocchi Hola Alejandro Corrado Un abrazo para la Capitana Y para todos Rubén Consolazione Numeral libro paranormal No, numeral es súper paranormal Numeral es súper paranormal ¿Quién más está por ahí? Sandra Sandra también presente Hoy se cocina Se toma y se lastra fuerte Estoy escuchando Guachos Desde Pensilvania Hola Dani Yakuza Buenas noches Héctor Ivanda de Banera Fernanda Langone Anto Galfra Coligarrido Hola Rubén Hola May López Hola Sandra También presente Hoy hicimos caer en la trampa El Rubius Que subió el video Gracias totales a No lo voy a nombrar Pero hay un amigo Que en algún momento Supo ser parte De Trasnoche Paranormal Que es un loquito Del mundo youtuber Y nos dijo Nos contó Que el Rubius Acostumbra a subir Cortes de video Y a reaccionar A momentos de la tele A momentos donde lo nombran Este amigo Que ustedes lo conocen Porque fue parte del programa En algún momento Me planteó una maldad Me dijo Oime Te voy a mandar una foto Del Rubius Con Vegetta Para que lo muestres En Trasnoche 26 Pero hace de cuenta Que no te das cuenta Que son ellos Bueno le dije yo No entendía bien primero Para que lo quería hacer Porque yo no lo sigo Al Rubius Obviamente se quien es Pero no se que es Esto de las reacciones Bueno me dice Vamos a hacerlo Lo hicimos al aire Este amigo mío Se lo mandó al Rubius Y el Rubius Hoy lo subió Y yo subí Casi 20 mil seguidores En mis redes sociales Muchas gracias Muchas gracias La verdad No lo puedo creer Y la gente me dice Héctor como caíste en la trampa Si caí en la trampa Si caí en la trampa Caí No lo quería contar Porque me decían Como puede ser que no lo conozcas Al Rubius No bueno Lo que pasa es que Si yo decía que lo conocía No lo iba a levantar él Necesitábamos que él levantara El pedacito de Trasnoche 26 Lo subió Creo que ya está en casi 900 mil reproducciones El video Un beso al Rubius Un fenómeno loco Nos encanta Nos encanta Nos encanta Y la verdad que le agradecemos Porque nos ayuda un montón Nos ayudas un montón Gracias loco El canal de YouTube Agradecido Estamos en vivo 9 de la noche 17 minutos 9 de la noche 17 minutos Completamente en vivo En la super Trasnoche Paranormal Chicos Están ahí conmigo Hacemos una previa Abrimos una previa 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Un abrazo grande Y gracias como siempre A los amigos de Superbares.com.ar El mejor El supermercado digital De Buenos Aires www.superbares.com.ar Entras ahora A www.superbares.com.ar Pedís lo que quieras Te lo llevan a la puerta De tu casa En el Gran Buenos Aires Y en Ciudad de Buenos Aires www.superbares.com.ar Repito www.superbares.com.ar Dale mandate Dale mandate a Superbares 9 de la noche 18 minutos Francisco País Por fin empieza Bebana Estamos en vivo Numerales Super Paranormal Hola Henry Hola Julieta Vitondo Hola Chucumán Charberita Morón está presente Con Nat Pituca Quiero historias paranormales Entramos en previa paranormal Entramos en previa paranormal Quiero historias de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Quiero historias reales Quiero historias de Instagram Clima Paranormal Quiero que ya empecemos a hablar Del fenómeno paranormal ¿Viviste alguna vez Un episodio Sobrenatural? Abimayer ¿Viviste alguna vez Un episodio Paranormal? ¿Crees En fantasmas En espíritus? Contámelo en vivo Y si querés salir al aire Ya podés escribir La palabra Vivo Al 11 2784 107 3 ¿Quién está por Instagram? Hola Hola Héctor Sí ¿Cómo te llamas? No te veo loco Veo todo negro ahí Lo que pasa Que justamente Cuando te mandé La solicitud Estaba Había luz Y ahora se cortó la luz Justo Ahora se cortó la luz Es re paranormal ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? Y ahora Estoy en mi casa Desde Córdoba Córdoba Bueno ¿Y viviste alguna historia paranormal? ¿Te pasó algo sobrenatural? Yo cuando vivía En un departamento Antes Hace unos años atrás Tuve Como yo lo llamaría Algo paranormal Sí Porque un día Estaba dormiendo en mi pieza Y empecé a sentir Ruidos Y un día Me desperté A esto de las 4 de la madrugada Y vi Un movimiento raro Entre el Entre la puerta Como que se movió La La cortina De mi De mi pieza Ajá Como que había una presencia Sí Luego A todo esto Lo dejé pasar Porque digo yo Puede haber sido el viento Pero después A los dos días Después de lo que ocurrió Esto que te cuento Volvió a ocurrir Ajá Y bueno Esto fue lo que sucedió Bien Sí Luego Seguí viendo Así Tipo de anomalías Digamos Bueno Te mandamos un beso grande Nos estaba faltando el remate ¿No? Nos estaba faltando el remate 9 de la noche 21 minutos Si vos viviste Alguna historia Sobrenatural 11 27 84 107 3 ¿Sentiste alguna vez Una presencia Cuando te vas a dormir? Que es el momento En el que más vulnerables Estamos Cuando uno se está Por ir a dormir Se recuesta En la cama Y obviamente Empieza a sentir Alguna presencia Voy con vos Abby Mayer A ver si te animás Estoy en Instagram En vivo En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Si querés contarme Tu historia En Instagram Te estoy esperando Ahí Arroba Héctor Locutor Ok Son historias Verdaderas Hoy tenemos Un gran programa Por delante Incluso Con historia Central Retro Pero Me quiero Detener En ese momento En el que nos vamos A dormir En el que estamos Vulnerables En el que quizá A veces nos Toma por sorpresa El insomnio Empezamos a dar vueltas Por la cama Y empezamos a sentir Y a evidenciar Presencias No te pasó Nunca De tener La certeza De que hay Alguien más En la habitación Que te está mirando No te pasó Alguna vez Tener la necesidad De encender De encender Las luces Porque no Te la bancas No te ocurrió Alguna vez De tener Que encender Las luces Porque de verdad Tenés miedo De irte A dormir Porque tenés Miedo De que aparezca Algo De la nada ¿Viste algo? ¿Sentiste Que alguien Se apoyó En tu colchón? ¿Viste Desde algún Rincón En la oscuridad De tu habitación En una presencia Que te observaba? Esos también Son Fenómenos Paranormales ¿Eh? Claramente Actividad Paranormal Real Contámelo En vivo Te llamo Ana querida Estoy en Instagram También En Arroba Hector Locutor Ok De Poli Paula Dice Me pasaron Cosas peores Mariel Melache Dice De chiquita Me pasó A mi sobrina Le pasó Algo Dice Ariel Bueno Es cuestión De contarla Hola Ana ¿Cómo es Tu nombre? Emiliana Emiliana Bueno Emiliana ¿De dónde Sos? De Alvear Corrientes Oye Me estás Toda quemada ¿No? Te quemaste Con anteojos Puestos ¿No? No Ya es así Mi piel ¿Es tu piel Así? Tengo vergüenza Estás re colorada Bueno Escuchame ¿Cuál es la historia Que nos querés contar? ¿Qué es lo que te pasó? Yo tuve una amiga Que tenía Le daban episodio De posesión Demoníaca Nunca lo conté ¿En qué situación? Acá en Corrientes Se conoce Como Pagé Cuando Hacen un hechizo Bueno Ella decía Que a raíz de eso Y en determinadas Circunstancias Cambiaba de voz Y como Que le cambiaba La mirada Y tenía Muchísima fuerza Como si Muchas personas Las sostenían Y no No podían con ella Y una persona De tamaño chico Oime Y cuando salía Cuando salía De ese trance De esa posesión ¿Tu amiga No se acordaba De nada? No No se acordaba En algún momento Y en esos momentos Por ahí Nos decía Cosas A los que estábamos Alrededor Muy personales Muy íntimas Como Cosas que Que no le habíamos Contado Por ejemplo Cosas hirientes Sí ¿Hicieron algún Exorcismo? ¿Fueron a ver Algún cura? ¿Alguien que pudiera Reprender a ese Demonio? ¿A esa posesión? Nunca Nunca se Exorcizó Y fue a la iglesia Pero acá Es un pueblo Chiquito Y el cura Que había En ese momento No No hacía Tengo entendido Que nunca Los curas Hacen Exorcismo No es verdad No todos ¿Cuál es el pueblo? El pueblo En el que estás Alvear 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 Corriente Es un pueblo A 500 kilómetros De la capital Muy alejado Muy chiquito Oime Te hago la última ¿Y ahora Cómo está tu amiga? Yo me alejé Me alejé Porque Te pasaban Cosas muy raras Llegó un momento Que nosotros No sabíamos Si ella Realmente Estaba sufriendo O disfrutaba O De Todo lo que pasaba Y Era cada vez Más Turbio Soñaba Soñábamos Yo y otra amiga Más Cosas Con ella Y Por ejemplo Yo soñaba Con ella Algo Y al otro día Iba a su casa Y ella me decía Soñaste tal cosa Era como Estaba en tu mente Cada vez más raro Y Sí Y nos alejamos Así que No sé Tengo entendido Que vive en un pueblo Que vive en un pueblo Que está acá cerca Que es La Cruz Pero No No volví a tener contacto Con ella No sé en qué Terminó Te agradezco Che que cuentes la historia Te mando un beso grande Beso Beso Chau chau Estamos en vivo Con historias reales Nueve de la noche Veintisiete minutos Abrimos La trasnoche paranormal De jueves Usamos en twitter Numeral Es Super Paranormal Numeral Numeral Es Super Paranormal Repito Si querés comprar mi libro El libro de trasnoche paranormal Lo haces por la web www.libroparanormal.com.ar Te lo envío dedicado a cualquier lugar del país www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Quiquita está en twitter Hola a todos Desde Varela Rubén Darío Hola Héctor Y a toda la banda bebanera Había desaparecido Porque se me había muerto el celu Pero ya volví Locos Numeral Es Super Paranormal Gustavo Villalba Rodrigo Alfonso Vega Anoche no pude dormir Prendí la tele Porque tuve que dormir Con la tele encendida Alejandro Corrado Maxi Alarcón Está Claudio Buenas noches para todos Gente Acá de zona sur Numeral Es Super Paranormal Mavi En Jujuy Hola Mavi Vicky Desde Lomas de Zamora Desde Merlo Dice Piquito Cuervo Ale Pereira Se suman en vivo En twitter Y en instagram En instagram Mi cuenta Arroba Héctor Locutor Ok Estoy transmitiendo en vivo Arroba Héctor Locutor Ok Ya empieza el programa Soy Karina Abril Héctor Eduardo Hola bebaneros Y bebanera Soy Héctor Reportándome Hagamos el aguante Tras noche paranormal Suscríbanse Si querés Suscribirte A bebanaradio www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir O me envías un whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Si tenés una historia Que me quieras contar Hablamos en vivo Nelson ¿Cómo te va? Hola Nelson ¿Me escuchás? No, Nico soy Nico Perdón Leo Nelson Ahí Ok Nico ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Bien Bueno Tenés una historia Para compartir Te escuchamos Sí Tengo una historia Que pasó En el año 2001 Cerca de Las fiestas Yo hago Seguridad En Consorcios Y en esa época Había muerto La persona A la cual yo Le Le ocupé El puesto Digamos Entonces Esto fue en el barrio De Palermo Muy cerquita Del zoológico Y Una noche No me puedo acordar Bien que fecha fue Pero fue muy cerca Se le cortó a Nico Bueno, bueno, bueno Paranormal Se le cortó justo Estamos en vivo Son historias reales 9 y media de la noche En Twitter usamos numeral Es Super paranormal A ver si se anima Nico Voy de nuevo con vos Estabas contando el relato Y se cortó justo El enlace 9 de la noche 34 Ahí estás Nico ¿Me escuchás? Hola, hola Héctor Sí, sí ¿Te cortó? ¿Qué me decías? Sí, mirá Resumido Para que no se haga tan largo Fue una noche Cerca de fin de año Mucho calor Y Es como que Eran ya pasadas Las 3 de la mañana Casi 4 Es como que Entré en un trance No sé cómo llamarlo Pero Era como una especie De adormecimiento Pero yo veía Tal cual estaba todo En ese hall De entrada De ese edificio La puerta Mi escritorio La vereda Veía todo normal Como si estuviese despierto Pero yo En mi interior Sabía que No estaba Despierto Claro, claro Escucho pasos Que vienen Desde Afuera Escucho ruidos De llave Los pasos Muy claros Que suben La escalera Como para entrar Al hall Del edificio La llave Todo tal cual Y yo viendo Esa puerta Que no había nadie Escucho que Pone la llave En la cerradura Abre la puerta La cierra Y se me viene Hacia mí Y me Lo siento Que pasa por atrás No sé quién era Lo siento Que pasa por atrás Y me agarra De abajo De las axilas Sí Y me empieza a levantar A un punto De que Lentamente Yo voy Viendo Cómo me voy Elevando Y cómo me voy Alejando Del escritorio Donde yo tenía La radio Que estaba Escuchando Música Claro Y llegué A un punto De ahogo Me faltaba El aire Y seguía Elevándome Casi a la altura Del techo Unos dos metros Dos metros y medio Tal vez Y no aguanté Más el ahogo Y hice como Un movimiento Así Y me desperté Qué experiencia Y después Obviamente Todo Con miedo Transpirado Y yo Lo asocié Como que fue Este hombro Que estaba antes Como que me quiso sacar Como que Después de muchos años Después de muchos años Yo hablé con él Estando vivo El hombre Tenía cáncer Y bueno Se le desparramó Todo Pero él mismo Me dijo en vida Por teléfono No te muevas de ahí Que ese trabajo Es tuyo Ajá No te muevas de ahí Porque yo le estaba Cubriendo a él Por eso Me parece raro Que él En un momento Hayas Cosa Que haya sido él Claro Andás a ver Dos opciones Que era él Y se arrepintió O que no era él Y te alertó Y te alertó De lo que te podía pasar Che Gracias Nico Te mando un abrazo Gracias por estar Chau chau Son historias reales Estamos en vivo 9 de la noche 33 minutos Viviste una historia paranormal Contámela en vivo 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Suscribiéndote a Bebana Radio Nos ayudás a seguir al aire Se vienen los últimos programas Del año Para volver el año que viene Necesitamos que te suscribas Con tu suscripción Recibís una clave Para escuchar los programas On Demand Para descargártelos en MP3 Pero fundamentalmente Para ayudarnos a seguir ¿Cómo te podés suscribir? www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir O me envías un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Si querés aprovechar el link De los 5 meses Con super descuento Hasta marzo Del año que viene Héctor Quiero el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 11 27 27 27 84 107 3 Estoy le... Hola, mira, ¿cómo estás? Hola, Hierro Arte Hola a todos los que están En Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Yo también tuve una parálisis Dice Nora Voy con vos A ver si lo contás en vivo Ya empieza el programa En Twitter usamos Numeral Es Super Paranormal Numeral Es Super Paranormal Chicos, hoy hablaba con mi abuelo Sobre Maradona Y me decía que Diego Decía que a él Le enseñó a jugar a la pelota El hombrecito Que bajó de arriba Así Textual Nora Estás ahí en vivo ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas Héctor? Bien Bueno, quiero escucharte Quiero escuchar tu experiencia Sí, yo nunca tuve una parálisis del sueño Pero Estaba en una En el departamento de una amiga En Capital Y entonces Tiene un gato Tiene un gato Y el gato estaba de él Viste cuando te quieren ir a la A la juñada A la cara Que se yo Y estaba de él Joder, me debes Molestarme Y yendo para acá Para acá No me dejaba tranquila Y dije yo Bueno, lo encierro Nos vamos a dormir Y me lo encierro Yo me quedaba En el En donde estaba la mesa Como se fuera Con el living Convedor Chiquitito Viste Y bueno Lo pongo yo Del lado de la pieza de ella Encerrado Bueno Y yo me voy a dormir Dije yo Bueno, voy a dormir tranquila Porque no me dejaba tranquila El gato Además Yo amo los gatos Bueno Entonces Cuando me voy a despertar Yo soñé No soñé Es como que yo soñé Como que me estaba por despertar Pero no podía hablar No podía moverme No podía nada Y era una cosa Que tenía Me agarraba las manos Viste Las tenía las manos Yo así Contra el pecho Y me agarraba las manos Pero las manos Eran gigantes Viste Pero yo como que Yo sentí Que era Como Viste como Gasparín Si Bueno Viste como Gasparín Pero con las manos Gigantes Ajá Que me sentían Y no me dejaban No me dejaban Incorporarme O despertarme Y yo en ese momento Mentalmente Dije Pensé en Jesús Es Nazaret Viste Ajá Y ahí cuando me desperté Pero fue horrible Porque la fuerza Que hacía La cosa esa Encima mío Era espantosa Yo no me podía despertar ¿Cuándo pasó esto? Sí, esto pasó Hace dos o tres años En el departamento Donde alquilaba a mí Gracias por compartirlo Gracias por compartirlo Yo a ella no se lo dijo No lo contaste Gracias A vos Un beso Chau chau Son historias reales ¿Querés contar la tuya? 9 de la noche 38 minutos Ya vamos en duplex A partir de las 10 de la noche Por FM Concepto 95.5 Para todo Buenos Aires Y para todo el país Estoy en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Para que relates Tu experiencia Sobrenatural Si se anima Aby Voy con vos En Twitter Numeral es Super Paranormal Numeral es Super Paranormal Hola Aby ¿Cómo te va? Hola Bien En la anterior No acepté Porque estaba intentando Conventar A mi mamá Que me debe estar Escuchando abajo Así que si se anima Que suba Así cuento Sus historias ¿Podés adelantar Algo de alguna De las historias De tu mamá? Para resumir un poco Ella Como que Ve presencias Cada vez que Conoce a alguien Como que Ve a una persona Que ya murió Y que le Quiere dar un mensaje Pero bueno Esas historias De ella Así que no Lo voy a contar Porque Le corresponde A ella Pero bueno Voy a contar Mis cosas Bueno A mi Si será de familia Ya o qué Pero cada vez Que voy a algún lugar Y vuelvo a mi casa Como que Vuelvo con Todas las presencias Malas Como que Absorbo todo Y Y no puedo dormir Porque hay alguien Mirándome Y Tengo que prender la luz Y Me pasa muchísimo Me ha pasado también De Estar durmiendo Y que alguien Me hable al oído Y no es Tipo Estaba dormiendo Y Lo soñé Es O sea Real Acá Pegado Y bueno También Una historia De Más chica Por ahí Que Al lado de mi casa Una tía De un papá Que le estábamos cuidando Que si estaba Por morir Y Pasaban muchas Cosas Exteriores Y Una vez Me acuerdo Que Estábamos Podemos A dormir Y Tipo La señora No podía Ni levantarse De la cama Era imposible Que Que haya El baño O Lo que sea Y tenía En su baño Esas cadenas Viejísimas Que hacen Un re ruido Tipo Tenía que hacer Fuentes Y nos estábamos Por dormir Y Primero Suena el teléfono Ninguno Se animaba a ir Porque teníamos Que pasar Por la cocina El baño Y la habitación Donde estaba El teléfono Y bueno Nada Fue mi mamá Con una tía Se le cerró La puerta Empezaron a gritar Como locas Volvieron Y al ratito Ahí ya Casi por dormir Se escucha La cadena Sola A mí me empezó A temblar Todo el cuerpo Digo Hola Sí Porque La tía No se podía mover Estaba en cama Y bueno Era Yo me empecé A temblar Toda Me acuerdo Se me pone La piel de gallina Digo Era muy loco Gracias por contarlo Abby Gracias por contar esto Y en otro momento Tu mamá Nos contará Sus experiencias Ojalá Que se anime Te mando un beso Adiós Chau chau Estamos en vivo Chau Son historias reales 9 de la noche 42 minutos Todos en vivo Todos conectados En twitter Somos Numeral Es Super Paranormal Numeral Es Super Paranormal Si querés salir al aire En vivo Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 107 3 Vivo Al 11 27 84 107 3 Señoras y señores Abrimos el ritual Dale, 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 dale La noche enal Dale, dale Con esto Mosis Dale que ya empieza De 21 a 0 Que me van a radio Comprate el libro De la trasnoche Mucha gente Dale, dale, dale Te está despedando Dale, 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 dale El mejor Bienvenidos a la trasnoche paranormal guachos Son las 9 Desde ahora y hasta la medianoche La noche night Héctor Rossi Héctor, te estoy escuchando desde España, Madrid May Martorelli May Martorelli El mejor equipo de profesionales paranormales y la banda tuitera más grosa de Argentina No somos nosotros Nada más vacas De lunes a viernes De 9 a 12 de la noche De 9 a 12 de la noche La noche night Héctor, querido May La tira de Morón La noche night Gracias por la gran compañía Siempre Ah, hola, Héctor Buenas noches El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Cada historia te deja pensando Cada relato te abraza en la oscuridad La noche Es el momento perfecto La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu es la radio Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Tras Noche Paranormal Súper Noche Paranormal A las 10 y 2 minutos En la República Argentina 21 grados 7 décimas La temperatura en Buenos Aires Estamos en vivo noche de jueves 26 de noviembre 2020 el año Estamos completamente en vivo Desde ahora y hasta las 12 de la noche Yo soy Héctor Rossi Bienvenidos a la Tras Noche Paranormal Hoy usamos en Twitter Numeral Súper Paranormal Numeral Es Súper Paranormal Si querés salir al aire en vivo Ya te voy a invitar a que te reportes por Twitter Desde donde nos estás escuchando Numeral Es Súper Paranormal Rodrigo Rodrigo Nicolás Globalización Lolita Hola a todos Alejandro Cristian González Maxi Alarcón Numeral Es Súper Paranormal Ahí estoy en Twitter Estamos ya en vivo y en duplex por FM Concepto 95.5 en el dial Quiero saludar a Matías A Mauricio A Daniel Sede Director de la radio Y a cada uno de los Amigos y amigas que ahora Ya están sintonizando FM 95.5 Y nos escuchan en sus teléfonos celulares En los estéreos del auto, del micro, del colectivo En sus casas, en minicomponentes, radios Quiero que te reportes, que me digas Desde donde nos escuchás Cómo vivís este ritual de jueves Héctor, te escuchamos desde donde Contámelo en un Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Contámelo en un tweet Numeral es súper paranormal Numeral es súper paranormal Ya salió el libro de la trasnoche paranormal Si vos lo querés tener en tu casa Dedicado por mí Pedímelo Entra ahora a www.libroparanormal.com www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Te lo enviamos a cualquier lugar de la Argentina www.libroparanormal.com.ar Si querés seguirme en Instagram Mi cuenta es Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Está Antonio, está Fernanda Si querés salir al aire en vivo Escribí la palabra vivo al 11 27 84 107 3 27 84 107 3 La mandas por Whatsapp Escribí la palabra vivo y enviámela al 11 27 84 107 3 Lucas Hola Rayo, ¿cómo andas? Bueno, nada Te comento Yo tuve una situación paranormal bastante rara Tenemos, tenemos Bueno, yo trabajo de custodia Trabajo de custodia en un barrio Y nada, tenemos un compañero Son a uno, son a dos Y hacemos la custodia en el barrio En el barrio y en la plaza, ¿no? Como cualquier barrio Bueno, haciendo la custodia Mis compañeros me avisan Me dicen ya que por esa plaza A la noche pasan que sea rara Yo arranqué hace un día Bueno, cuando arranco la primer guardia Un turno anoche Paso por la plaza Y se me aparece una sombra negra De espalda Cuando estoy llegando a la sombra negra Yo visibilizo como custodia Pienso que es una persona Porque veo la sombra Y pienso que es una persona Pensaba que estaba trae un árbol, algo De la vuelta y es una persona Es un masculino Muchacho de edad Grande Que la cara se le ve Se le ve borrosa Pero te das cuenta Que es una persona De edad avanzada, digamos En el susto, ¿no? Para paro Andamos arriba En lo que es un patriciclo En el susto Paro Y cuando me estoy acercando Esta figura Te desvanece Te pone borrosa Cuando te querés acercar La figura desaparece Se escuchó algo de fondo, ¿eh? ¿Estás con alguien vos ahí? Sí, estoy acá en la guardia Ahora en este momento estoy en la guardia Bien Y bueno Mi compañero me dice Mirá que no es el único lugar que aparece No, es el único lugar que le conté Pasó Volví Dí la vuelta Muy asustado Volví Y mi compañero me dice Mirá que no es el único lugar que aparece Y bueno, digo Se aparece en la otra garita del fondo Y se aparece Si vas vos Aparece en la plaza Y si voy yo a la garita en el mismo momento Vuelve a aparecer Y digo Bueno, vamos a seguir Pero la verdad La verdad que no te creo Hicimos Hicimos el intento Y Nos apareció Él lo filmó Yo lo filmé Al mismo horario Después de mandar un video por WhatsApp Al mismo horario Al mismo minuto Nos aparece los dos La misma figura Pasa lo mismo Te acercás Y te suene Y aunque te quedás como No sabés qué ser No sabés cómo reaccionar Te quedás Te quedás en shock Un segundo que te quedás en shock Y Luego Seguís Pero Te quedás en shock Gracias Lucas Un abrazo No, no A los conté Con historias así No te dormís seguro Tremolos y con el normal Hoy hay Historia central Retro Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia real de No me quiero matar En primera persona En los pocos ratos en que aún tengo uso de mis manos Quisiera relatar lo que me está pasando desde hace tiempo Tengo 42 años Vivo en Almagro Y me llamo Leonardo Vivo en el séptimo piso de un edificio por Avenida Corrientes En un Tres Ambientes Que fue de mis viejos Ambos fallecieron Y como soy único hijo Me mudé aquí Cuando me separé de mi ex esposa Con la que por suerte no tuve hijos que hereden esta marca que llevo Lo que quiero contar Empezó dos meses antes de que empezara la pandemia de este coronavirus Trabajo desde casa Haciendo diseño gráfico Antes de comenzar a hacerlo pedido en la computadora Comienzo haciendo bocetos en papel Suelo hacerlo en el comedor Con la televisión prendida pero en silencio Un jueves de octubre al mediodía Boceteaba en lápiz Un logotipo para un programa de radio Cuando vi en el noticiero que en mi cuadra Hubo un caso rarísimo de suicidio Subí el volumen Y me distraje del dibujo Hasta que empecé a escuchar un ruido a papeles rotos cerca mío Cuando me di cuenta de donde venía Ya era tarde Pero no por eso menos extraño No solo el logo Sino también la mitad del bloc de notas estaba destrozado Cada papel estaba roto en pedacitos Vivo y estaba solo en mi casa Tuve miedo Me fui a dar una vuelta para poner la mente en blanco Aunque fue perturbador Pasar junto a la camioneta morguera No sé si siempre funciona Pero aquella vez Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central retro De esta noche de jueves ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral es súper paranormal Solo un adelanto Sí señor Es solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto Sí, hay tiempo todavía Hay tiempo Hola May Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina May ¿Qué hay, deleite? Estamos en el mismo estudio Ah, estamos en el mismo estudio Sí, es verdad Estamos en el mismo estudio Buenas noches a todos Gracias por estar del otro lado Hoy, 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 hoy Tenemos un caso de un asesino serial No es modus operandi No es modus operandi Pero más o menos Más o menos El chino ¿Era el chino cirujano? El que decía más o menos De volver a parata, chino Bueno Hoy vamos a hablar de la historia De un asesino en serie ucraniano Él Un tipo bastante chiflado Podríamos decir Que se hizo cargo de haber asesinado Nada más y nada menos Que a 52 personas Entre ellos Entre esas personas 10 niños E incluso bebés Terrible Terrible, terrible Esto fue entre 1989 Y 1996 Te voy a contar la historia Te voy a contar Cómo se autopercibía él Porque la verdad Que estaba chiflado en serio Este tipo Más allá de que vos decís Sí, May, cómo no va a estar chiflado Si asesina gente Sí, pero más chiflado Que eso Mucho más chiflado que eso Por cómo se autopercibía Y por cómo A mí hay algo que me fascina De los asesinos seriales Que es esta parte Más allá de la brutalidad Y la bestialidad De asesinar a otro ser humano A sangre fría Las justificaciones Que utilizan para hacerlo Lo que pasa por su cabeza La dinámica del pensamiento Eso es algo que Siempre Me fascina No en el buen sentido Pero sí para entender Por qué alguien llega a hacer Lo que hace De estas características Vamos a hablar De este asesino En serie Ucraniano Que aterrorizó A la sociedad de Ucrania Por mucho tiempo En algún momento Se detuvo A un sospechoso Queriéndole Endilgar Esta cantidad De crímenes Bueno, lo torturaron El tipo murió En el medio Un polonki Terrible Y total Finalmente Bueno Lo agarraron Lo metieron preso Y si no me equivoco Murió en 2013 De un paro cardíaco En la cárcel Pero incluso El final no era Como él esperaba El final no era Como él esperaba Imagínense Una persona Que piensa su vida Como una obra de teatro Y que el acto final Era su muerte Bueno No le salió Como él quería Así que si tienen ganas De escuchar La historia De este hombre Un hombre Llamado Onoprienko De apellido Antony Onoprienko De Ucrania Uno de los asesinos seriales Más prolíficos De ese lugar Asesinó a uno Menos que el carnicero ¿Se acuerdan? Que acá nosotros También hablamos De él Bueno El carnicero Había asesinado A 52 Si no me equivoco Sí 52 Espera que estoy buscando El nombre De De este otro asesino En serie Que también ¿El carnicero? El carnicero Sí No me acuerdo el nombre Rostov El carnicero Rostov Bueno Él asesinó 53 personas Onoprienko Perdón que no puedo Retener los nombres En ucraniano Pero como es muy difícil No estamos hablando De Pérez y Martínez Es Mira Ya me lo olvidé Nuevo Rostov Y Onoprienko O sea No me pidan Más que eso Chicos En un ratito Nada más Les cuento La historia De este asesino Serial Que aterrorizó A Ucrania Durante muchos Pero muchos años Súper noche De jueves Y hoy usamos Numeral Es súper Paranormal Numeral Es súper Paranormal Como cada noche De jueves Y de lunes Vuelve él Que es el presidente De la asociación Argentina De parapsicología Doctor en psicología Social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más Obviamente el lunes Hubo mucha repercusión A propósito del tema De la maldición Y los enigmas En el caso del lunes De Tutankamón Pero ¿Qué más pasó? Porque esta semana Estuvo llena de efemérides Al respecto Vamos a preguntarle a él Y lo vamos a presentar Obviamente al maestro Antonio Laceras Antonio ¿Cómo andás? Muy bien Muy bien Muy bien Avanzando ya noviembre Pergeñando cosas Que siempre hay tanto Y bueno para hacer Así que bien 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 Te cuento Una anécdota Sí Vivencial Que demuestra Cómo hay cosas Que claramente Los humanos Tenemos Captaciones Que van más allá De los cinco sentidos Te cuento Y te cuento a vos Esto ocurrió El fin de semana pasado Mi pareja Sandra Con quien además Nos conocemos Hace 30 años Y hace 12 años Que somos pareja Decide Acompañar A un amigo Que hace tiempo Que no podía ir a la tumba De su padre Y entonces Ella decide Acompañarlo En el auto Digo claramente La localidad Digo todo Cementerio de Rauch Provincia de Buenos Aires Sandra Acompaña al amigo Él va a la tumba Él va a la tumba Y en el momento Que este hombre Está ahí Diciendo unas oraciones Y reencontrándose Después de más de 10 meses De poder visitar La tumba del padre Sandra siente algo Se da vuelta Mira El cementerio es pequeño Por lo que me contó Y advierte Que hay una tumba Que a ella Le llama mucho la atención Vuelvo a decir Primera vez que va ahí No conocía Entonces Lo deja A este señor En sus rezos Se acerca A la tumba Esa que le había Llamado la atención La única De todo el cementerio Pequeño Que le llama la atención Y ahí advierte Que se trata De alguien Que había Nacido Un 13 De junio Del año De 1880 ¿Cuál sería La cosa rara? ¿Cuándo nació Sandra? Un 13 de junio Ah Mira Pero Luego Mira El nombre Del finado Que tiene dos nombres Y el segundo nombre Del finado Es Antonio Mira Casualmente Es mi nombre Yo estoy de acuerdo Que 13 de junio Pero ahí se suman más cosas 13 de junio Es San Antonio Tiene sentido Que a este señor Le hubieran puesto El nombre Antonio Nacido Nacido en 1880 Nacido en 1880 Vuelvo a decir Pero Te das cuenta Que cosa extraña Y luego 13 de junio Que a su vez De ser San Antonio Es el día del escritor Eso va a pasar A ser muchísimo después Pero hoy en día Lo es Ahora ¿Qué fue Nos preguntamos Con Sandra ¿Qué fue lo que Le llamó la atención A ella? Algo del orden De lo paranormal Porque No es que estaba cerca Tuvo que caminar Hasta ahí Porque Esa tumba Y justo se trata De alguien Que nació El día Y el mes En el que Ella nació Y por otro lado Que el nombre Que lleva Es el mío Claro Claro Hay señales Hay cosas Por eso yo insisto En que seamos capaces De abrirnos A más allá De los cinco sentidos El mundo De lo parapsicológico De la clarividencia De la telepatía Para mí Esto fue clarividencia Obviamente Este Existe Y le tenés Que prestar atención Dios mío Bueno Como siempre Cada vez que salís al aire Y obviamente Hoy usando numeral Es súper paranormal Numeral Es súper paranormal En un rato Volvemos Pero sigue el tema Que comenzaste el lunes Porque también Esta semana Estuvo llena de efemérides Puntualmente Antes de ayer 24 Donde Otra vez La fecha Nos lleva a un lugar Que tiene que ver Con Egipto Si claro Porque nosotros Hablábamos El 6 de noviembre De 1922 Cuando se hace El descubrimiento De la tumba De Tutankamón Pero el descubrimiento Significa que se pudo Identificar Que había la tumba De un faraón Que estaba cerrada Pero el 24 de noviembre Se ha cumplido Un nuevo aniversario De cuando En el mismo 1922 Se hizo el primer ingreso A la primera habitación Del faraón Niño Como le llamaban Le llaman Los arqueólogos Egiptólogos A Tutankamón Y lo curioso Es que El que hizo Ese ingreso Ese primer ingreso No fue No fue el egiptólogo Que descubrió La tumba Howard Carter Sino que fue El financista De la operación Lord Carnabon Te voy a contar En detalle Pero Resulta que Lord Carnabon El primero Que ve La habitación Inicial De las 3 o 4 Que forman parte De la tumba A Tutankamón Es el primero Que va a caer Víctima De la Por lo menos Por ahora Entre comillas Maldición De Tutankamón Bueno Vamos a hablarlo En un minuto Nada más En un ratito Pero te invito A dejar tus redes sociales Para que ya te empiecen A escribir Directamente a vos Antonio Con todo gusto Bueno Mi página en Facebook Es Antonio Las Heras En Instagram A las Heras Uno A las Heras Con el número uno Mi página web Es www.antonio.com www.antonio.lasheras.com Y en Twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio Ahí están todas Todo conectado Con Antonio Las Heras Y en un minuto En unos minutos Volvemos en vivo Antonio Así es Yo acá me quedo Escuchando el programa Si señor Se quedan ustedes también Estamos en vivo Noche de jueves Numeral Es Super Paranormal Numeral Es Super Paranormal La noche Night Es Noche Paranormal Héctor Rossi Presenta Transnoche Paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De Transnoche Paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Paranormal.com.ar Cada historia te deja pensando Cada relato te abraza en la oscuridad La noche Es el momento perfecto La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio De todas las noches Mándanos un audio Por WhatsApp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Mi nombre Es Sandra Y algo me pasó anoche Que Bueno fue la primera vez Que me pasó Que yo me levanté Como a las cinco De la mañana Y tengo la casa vecina Una Vecina Que vivía con su marido Hace mucho tiempo Este Bueno el marido Ya falleció Y ella parece que Ella solamente vivía Ahí en esa casa La casa vecina Y este Parece que se fue A pasear A Rosario Porque tiene Sus familiares Allá Y anoche Como la Me desperté Como a las cinco De la mañana Y vine a tomar agua A refrescarme Porque me dio sed Y vi que Que el No sé Había el fantasma Del vecino Que hace tiempo Falleció Que estaba parada Y mandaba Una luz Una luz Así blanca Buenas noches Héctor Te habla Luca De José C. Paz Bueno yo quería contar Mi historia Esto me sucedió Hace unos Seis años atrás Yo trabajaba En una fábrica Bueno conocí Un compañero Nos hicimos muy amigos Después yo con el tiempo Por X motivo Dejé de trabajar En la fábrica esta Y bueno Un día me entero Que este pibe Este pibe amigo mío Tuvo un accidente Y lamentablemente Falleció Bueno Pasó el tiempo Yo en ese momento Sin laburo No conseguía nada Y una noche Lo sueño Bueno en el momento Que lo soñé Como que yo en el sueño Era consciente De que él estaba muerto Como que me vino Como que se me presentó En el sueño Y bueno Hablando yo le dije Che gorda Le digo ¿Por qué no me No me conseguís un laburo Vengo remal Que se yo Me dijo Quedate tranquilo Que yo algo te voy a conseguir Bueno a los pocos días Conozco una persona Por un amigo en común Bueno esta persona Tenía un conocido En una empresa Que se yo Y me manda directamente A la entrevista Ni siquiera Sabía como se llamaba La persona esta Porque era por un conocido en común Sabía el nombre Pero no el apellido Bueno cuando voy a la entrevista Ni bien llego Me presento Y me dice Vos venís de parte de Aguirre ¿No? Me dijo Cuando me dijo eso Me quedé de lado Aguirre era el apellido De mi amigo Que falleció Así que yo no sé Si será casualidad o qué Pero fue muy loco Bueno muy buena la radio Los escucho todas las noches Síganos así Querido Héctor Buenas noches Te habla Antonio Caricia Cortés Desde Antofagasta Chile Te quiero contar Lo que nos pasó Cuando estuvimos en Buenos Aires Bueno Para que la gente sepa un poquito Tengo un blog Que se llama El blog de Cumbio En donde Difundo la música Tropical Argentina En Chile Y también de otros países Y nos tocó Estar en Buenos Aires El año pasado Y fuimos al cementerio De Avellaneda Fuimos a ver A Carlos Chávez Ex cantante Del grupo Caricia Y cuando entramos Al cementerio de Avellaneda Fuimos con cámara Fuimos con grabadora Le hicimos un homenaje A Carlos Chávez Y cuando escuchamos La grabación De audio Porque estábamos grabando Con una cámara Pero aparte llevamos Una Tascam Que es una grabadora Especial Dentro de De la grabación Escuchamos Gritos también Y Quedamos realmente Helados Cuando Fuimos a editar El video Acá en Chile Y De hecho Nunca lo había contado En el blog Porque No sé Traté como de no Darle importancia Pero Increíblemente Hay mucha Hay mucha Energía En los cementerios Y nunca Había vivido algo Como esto Sobre todo que En Argentina Los nichos son distintos Acá en Chile Están cerrados Los nichos Allá Al menos En Avellaneda Es un vidrio En el área Del puerto local Hacía un año Que yo había tenido Un accidente Que hasta el día de hoy No me explico Cómo Cómo fue que me pasó Que Caminando Hacia la salida Del predio Bueno Me rompí un pie Con ligamento Fractura Todo se complicó Volví un año y medio Después Lo que menos quería Era volver al mismo Objetivo ¿No? Hasta estuve Con tratamiento Psicológico Y bueno Me mandan nuevamente Después de un año y medio Al mismo lugar Donde había tenido El accidente Se hacía bastante pesado Estar un fin de semana Haciendo seguridad En un lugar Donde absolutamente No había nadie Durante la semana Siempre había gente Entraban Salían En el primer piso Estaban las oficinas Así es que Un domingo a la tarde Cuando no había Absolutamente Nadie Escuchó En el primer piso El tipeo De unas máquinas Yo sabía Que era la única persona Que estaba ahí Así es que Empecé a Observar Porque dije No voy a entrar a nadie O sea Todo tenía que pasar por mí Y la persona que entrara O saliera Y el ruido Cada vez se hacía Más Más fuerte Después Empezaron a caer Como carpetas Y bueno No pude con mi curiosidad Y obviamente Hacía seguridad Tenía que ver Que era lo que pasaba Así es que Tuve que subir Aún cuando Estaba prohibido subir Porque yo me encargaba Del Del área Digamos De la entrada Y cuando subo Cada vez se escuchaba Más fuerte En una oficina Que estaba Al final Venían los ruidos De las carpetas Y como si alguien Estuviera escribiendo Con la computadora Revisé cada una De las oficinas Y no había Absolutamente nada Cuando llego A la última oficina Abro la puerta Y siento Como cuando abrís La puerta Del freezer Que me pasó Por al lado Un frío Terrible Imagínate Me quedé Justamente Paralizada Fría Y no No había nada Ni nadie Pero el ruido Lo escuché Y bueno Esa fue una De las Tantas experiencias Que viví En ese lugar Esa pesquera Está al lado De Está ubicada Al lado del mar Y dicen Que las energías Tienen poder Sobre las aguas Así es que Cuando vengas A Comodoro Río Davia Por ahí Te llamo Y te cuento Más Porque hay Hay unas cuantas Historias Realmente Espeluznantes De ese lugar Así es que Te mando saludos Y bueno Gracias por escuchar Todos tenemos Una historia Sobrenatural Para contar Noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu cielo Es la radio Hacía mucho tiempo Porque no hacíamos Un modus operandi No es el caso No vamos a hacer Un modus operandi Pero si vamos a hablar De un asesino en serie ¿No? De un asesino en serie De Ucrania Que aterrorizó A este país Y que tiene un pasado Muy oscuro Este asesino Confesó un total De 52 crímenes Entre el 89 Y el 96 Y él Alardeaba Además De haber sido O de ser En su momento El mejor asesino Del mundo Bueno No les voy a contar Cómo termina la historia Así que vamos a meternos De lleno En el pasado De Anatoli Onoprienko Así se llama Anatoli Onoprienko Este ucraniano Que murió en la cárcel Por eso les decía No quiero spoilear Pero bueno Murió en la cárcel De un ataque al corazón Un 27 de agosto Del año 2013 Antes De morir en la cárcel Había perpetrado Estos 52 asesinatos Y se convirtió La verdad Hay que decirlo En uno de los asesinos En serie Más temidos De Ucrania Onoprienko Llegó a autodefinirse Como El mismísimo Diablo Entre sus víctimas Se contabilizaban Lamentablemente 10 niños Alguno de ellos Bebé Fue condenado A pena de muerte Pero se le conmutó Por cadena perpetua A ver Él decía Soy el mejor asesino Del mundo Alardeaba A Anatoly Onoprienko En el juicio Que le iba A condenar Por matar A 52 personas Entre 1989 Y 1996 No es tan lejano El caso No es tan lejano El caso Este ucraniano Onoprienko Conocido como La bestia de Ucrania O Terminator Murió en la cárcel Por un ataque Al corazón La gente No aprecia La vida Es necesario Que contemple El horror Decía él Yo soy el horror Que empuja a la gente A vivir de otra manera Así Justificaba El asesino En serie Su expresión Desmesurada De violencia Y me hace acordar Saben a quien Si vieron la película So El juego del miedo El asesino Que le proponía Estos juegos macabros A sus víctimas De alguna manera Elegía a sus víctimas Pensando Y juzgando Él con Su propia vara De que esas personas Estaban viviendo Estaban viviendo mal Su vida Entonces necesitaban Algo aleccionador Bueno Parece que este asesino Serial O no prienco Tenía una especie De Pensamiento retorcido En el que se incluía Esta cosa De Bueno No La gente no está viviendo Como corresponde Necesita un sacudón Necesita ver el horror Para valorar la vida Él robaba además Las casas De sus víctimas Y para evitar Ser reconocido Liquidaba A todos los presentes Y prendía fuego La casa Para eliminar Las huellas Este era su Modus operandi Una forma Totalmente animal De proceder Carente por completo De cualquier escrúpulo De cualquier sentimiento Un psicópata Completamente Confesó finalmente 52 asesinatos Como la mayoría De los asesinos En serie O no prienco Tuvo una infancia Complicada Siempre lo hablamos En modus operandi Recuerdan Hacemos como Una especie de historial Y en muchas Ocasiones Estos asesinos En serie Tienen en común Una infancia Complicada No es Excluyente Esto No es Razón suficiente Para ser un psicópata O un asesino En serie Haber tenido Una infancia Complicada Pero si es verdad Que la mayoría De los estudios Afirman Que estos asesinos Seriales Han tenido Infancias complicadas Han sido De alguna manera Abusados Han sido De alguna manera Violentados De pequeños También Han sido Muy crueles Con los animales Son todas características Que la mayoría De los asesinos Seriales Comparten Pero particularmente En la historia De este hombre Su mamá Murió cuando Él era niño Y su padre Lo abandonó En un orfanato Desde muy jovencito Empezó a delinquir Para ganarse la vida Y en 1989 De un paso más Cuando empezó A concluir Sus robos Asesinando A las víctimas Ese año Terminó Con la vida De nueve personas Estamos hablando Del 89 Y con la policía Detrás Persiguiéndolo Decidió irse De Ucrania Entonces empezó A recorrer Parte de Europa Llegó a ser Encarcelado Seis meses En Alemania Antes de ser Expulsado Y ya en su País de origen Onoprienko Empezó Una carrera Delictiva ¿No? En solo seis meses Desde octubre Del 95 A marzo Del 96 Podríamos decir Que de una manera Macabra Se puso al día Porque asesinó A 43 personas Y perpetró Numerosos robos Como les conté Su modus operandi Solía ser siempre El mismo Asaltaba una casa Medianamente aislada Reunía a los residentes En una misma habitación Los mataba A todos A tiros Y utilizaba Cuchillos Y hachas Perdón Mataba tiros A los hombres Y utilizaba Cuchillos Y hachas Para terminar La vida De las mujeres Y los niños O sea que De alguna manera Elegía métodos distintos Para matar A los distintos Géneros Algo Algo Para tener en cuenta Para rematar Su faena A veces Prendía fuego La casa Para que no Quedaran Rastros De su presencia Que no Quedaran Huellas Ni Quizás Si Se lastimaba Y se derramaba Su sangre A su sangre O pelos O Algo Que pudiera Dejar ADN Todo un ritual Del horror Para que Para conseguir Un botín Consistente En algo De plata Algo De valor Alguna joya Algunos pocos Elementos Que pudiera Vender De repente Para sobrevivir Ante tales Demostraciones De violencia La sociedad Ucraniana Entró en pánico Y el gobierno Movilizó miles De efectivos Para dar Con este autor Con el autor De los crímenes El caso Recordó En aquella época Al de Andrey Chikatilo El carnicero De Rostov Que también Hemos hablado Aquí Otro psicópata Ucraniano Que mató A 53 personas En los años 80 Y que fue ejecutado En 1994 Más o menos La misma cantidad De asesinatos Que cometió Onoprienco Pero los dos asesinos Solo tenían en común El origen Y el número De víctimas mortales El móvil De Chikatilo Era sexual El violaba Desmembraba Y a veces Devoraba Partes de sus víctimas Por lo general Niños y niñas Onoprienco Tenía otro modus operandi Él robaba Robaba y mataba No había un Móvil sexual Onoprienco Fue capturado En abril del 96 De 1996 Pero antes La policía ucraniana Detuvo un sospechoso Llamado Yuri Mosola Que fue torturado Para confesar Los crímenes De Onoprienco Claro Había que Había que encontrar Al culpable Y se ve que la policía No encontró Otro método Más que torturar A alguien Hasta que Confesara algo Mosola No confesó Y no solo Que no confesó Sino que Murió a causa De estos brutales Interrogatorios Y después De este error Terrible De las autoridades Las fuerzas De seguridad Empezaron a afinar Más Y dieron Finalmente Con Onoprienco Que fue detenido En el domicilio De su novia Donde también Se encontraron Muchísimos objetos Personales De las víctimas Eso fue Lo que finalmente Pudo Dar una prueba Feasiente De que era El autor De los crímenes Bueno El juicio Se inició A finales De 1998 Fue todo Un acontecimiento En Ucrania Se televisó Los diarios Lo cubrieron Durante Mucho tiempo Fue noticia En los En los noticieros Y el acusado La verdad Es que Cuando empezó A tener Un micrófono Adelante O le empezaron A dar protagonismo Empezó A dar argumentos Delirantes De porque Hacía lo que hacía Soy el diablo Dijo Estaba contratado Por los servicios Secretos Sus declaraciones La verdad Es que sembraron La duda Sobre si estaba Loco O sobre si Hacía loco Porque no había Dudas que era Un psicópata ¿No? Pero finalmente Fue declarado Cuerdo Y se estimó Que sabía Perfectamente Lo que hacía No era que Sufría un delirio Místico Y mataba Durante el delirio No, no, no Él sabía Perfectamente Lo que hacía Era un psicópata No tenía culpa Mataba Porque mataba Onoprienco Que en todo momento Se mostró Imperturbable Y nunca mostró Arrepentimiento Eso Otro rasgo De los De los psicópatas Asesinos seriales Que hablamos siempre En modus operandi Fue condenado A la pena de muerte Aunque finalmente Le iba a ser Conmutada Por cadena perpetua Lo que frustró El último deseo Del asesino ¿Que saben cual era? Y lo digo En sus palabras Que me ejecuten En la plaza pública Será Mi obra Final Hoy hablamos De misterios Y de milagros Noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Estamos en vivo Y usamos Numeral Es super paranormal Numeral Es super paranormal Hasta las doce De la noche Pueden mandar Su propia historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Vamos a hablar con ellos Los cazafantasmas Argentinos Con ellos Que obviamente Tienen muchas Investigaciones Abiertas al mismo tiempo Y que a medida Que pase el tiempo Sobre todo ahora Durante el mes de diciembre En el que vamos A tomarnos vacaciones Se va a organizar Lo que va a ser El próximo año De trasnoche paranormal Pero el próximo año De ellos Que en twitter Son arroba Y guión bajo Paranormales Arroba Y guión bajo Paranormales En instagram Arroba Inspectores Paranormales Son los inspectores Paranormales Y están en vivo Con nosotros Hola Nahuel ¿Cómo te va? Buenas noches Héctor Buenas noches Amay Buenas noches Para todos Acá estamos Gracias por estar Nahuel Besito Gracias a ustedes Por invitarnos siempre Parece que lo despedí Sí, ya lo limpiaste No contó nada Bueno, chao Que Dios te ayude Bueno, tomate diciembre Disfrútalo Fue, no había ganas de laburar Ya vamos a decirle a la gente La verdad Que ya estamos Sin ganas viniendo Estamos haciéndolo sin ganas Se notó mucho Mi inconsciente habló Claro, no Ya estamos quemando Los últimos cartuchos Porque no Tachando los días Claro, necesitamos vacaciones Últimos Quedan El programa de hoy Hasta el final Y tres programas más Lunes, martes y miércoles De la semana que viene Porque el próximo jueves Ya sale lo mejor del año Y después van a escuchar Las mejores historias centrales Durante todo diciembre Pero bueno Un poco lo que estábamos contando Que nos decíamos en joda También lo decimos en serio No tuvimos mucho tiempo Este año fue muy complicado Ustedes sepan que fue muy difícil Salir al aire Poner al aire los programas Organizarnos Con la pandemia La cuarentena Y ahora digo a ustedes Que se empieza a abrir Un poco más todo También me imagino Que hay que organizarse Para poder ir a tantos lugares ¿No, Nahuel? Y sí En parte Imagínate Para ustedes Es difícil Que están dentro De un estudio O sea Para la mayoría De la gente Que tiene un trabajo Como el mío también Pero cuando vos Tenés que hacer Las investigaciones Cuando tenés que hacer Las cosas fuera Tenés que trasladarte A una casa ajena Tenés que ir a un lugar Abandonado Lo que sea Con todo lo que estuvo Pasando este año Claramente a nosotros Nos perjudicó muchísimo Porque estuvimos Muy parados Este Y bueno Nada Esperando con ansias Poder retomar todo Porque obviamente Que hay mucha gente Que como dije el otro día Agradezco Que se pongan en contacto Para consultar Para invitarnos Para simplemente Compartir sus Sus experiencias Con nosotros Pero sí Estamos ahí Viendo con Gustavo Por dónde vamos a arrancar Porque bueno Gracias a Dios Y gracias a toda la gente Que nos Que nos escucha Y que nos escribe Este Tenemos lugares para ir Así que bueno Veremos cómo vamos Encarando La última parte del año Bueno Y esta última parte del año ¿Qué casos tiene? Porque de Noelia Hablamos un montón Pero hay otros casos En los cuales vos Estás ahí detrás Obviamente no podemos Contar todo Un poco decíamos Del martes ¿No? Pero que todos Tienen que ver Con eventos paranormales Que se están manifestando Tal vez creo que la cuarentena Si algo nos dejó De En relación a lo paranormal Es el hecho de que mucha más gente Mira el otro día leí un artículo Que decía que mucha más gente Se volcó a la espiritualidad En cuarentena Que la gente dejó De ir a los templos De ir a los edificios Religiosos y sagrados Pero que se volcó Mucho más a la espiritualidad Creo que pasa lo mismo Con el fenómeno paranormal Místico Sobrenatural Estuvimos mucho más Si bien estuvimos Distraídos para otras cosas Estuvimos mucho más atentos Para lo que ocurría En nuestra casa Y esto me parece Que potenció ¿No? Los avistamientos Y los eventos Bueno Yo creo que No recuerdo cuándo Pero me parece Que el maestro Laceras dijo Que con este tema Del encierro Como que se había Potenciado todo esto También era Una cuestión De que Uno al estar Creo que El 95% De las personas En su casa Está poco y nada Por una cuestión De que trabaja Que tenés que viajar Que esto y que lo otro Y hasta que llegaste A tu casa Volviste Y llegaste a la tardecita Y entre una cosa y otra Te acostaste a dormir otra vez O sea Y te perdés un montón De situaciones Que están pasando Dentro de tu casa Y capaz que Vos te fuiste Y adentro de tu casa Pasaron mil cosas Que no las percibís Y que cuando vos llegaste Como decís También uno está Con la cabeza En otra cosa Está pensando en el trabajo Lo que ya va Va a ser mañana Y todo eso Se te pierde Y yo creo que Este tema Del haber estado Encerrados todos En sus casas Empezaron a prestar Atención a otras cosas Vimos muchos casos También que compartieron En las redes sociales Famosos De que Pasaban Hechos de actividades Paranormales En su casa Bueno Me acuerdo Al que se me viene A la cabeza Es Pablo Granados Que en un vivo Que estaba haciendo Se le cae Un velador Atrás de él Así hubieron situaciones Miles De muchos famosos Que estuvieron contando Y yo creo que sí Que también es El estar encerrado En la casa Esa energía Que también El mal humor El enojo Por estar encerrado También alimenta eso Entonces yo creo que sí Se potenció Porque de hecho La gente que se está Comunicando con nosotros Ahora últimamente Nos plantea que En el último tiempo La actividad Empeoró Es como que te dicen Mira Acá en mi casa Siempre pasó esto Pero ahora Es terrible Entonces yo creo Que esto también Influye mucho Che estamos en vivo Le contamos a la gente Últimos programas del año Hoy usamos Numeral Es súper paranormal Numeral Es súper paranormal Obviamente Ya nos vamos preparando Para el año que viene Pero de todas las historias Que vos tuviste Y de algunas De las que nos adelantaste La de los hoteles En Córdoba Fue la más fuerte ¿No? Sí Bueno A ver Mira Te hago esta pregunta Te hago esta pregunta Y te invito Los invito a todos Ya que estamos cerrando Que empezamos a cerrar el año Voy a sumar A la llamada A María José Roballo Que ayer no pudo estar En vivo con nosotros Así les pregunto A los dos Tanto a vos Nahuel Representando a los inspectores Y también a Majo De todas las historias Que ha contado Para empezar a cerrar el año Así que te escucho Digo Lo de los hoteles Fue algo de lo que De lo que más te marcó Claro Todo lo que pasó En Córdoba Tanto hoteles Hoy es el Hotel Viena Como el Edén Y bueno El neuropsiquiátrico Fueron lugares Que nosotros Pudimos ir En varias oportunidades Y cada vez Siempre pasaba algo Y algo distinto Y siempre se manifestaba Algún tipo de actividad Y esas cosas A nosotros Nos marcó muchísimo Pero yo Particularmente Con la que Digamos Más Me afectó Y me vi Como muy Conmocionado Por decirlo de alguna manera Fue claramente Cuando fuimos A la casa De los padres De Fedra Que bueno Porque era algo Que me tocaba Muy de cerca Pero escuchar voces De gente De gente que vos Conociste Y esas cosas Es fuerte Y uno ahí También entiende Como el caso Por ejemplo Que vos Estabas hablando Hace un ratito Lo de Noelia Que es muy reciente Que yo hoy Te estuve comentando Yo justo Estuve Tratando de editar El video Y justo cuando Llego a la parte Donde ella Escucha Y me dice Ese es Leandro Que es la expareja De ella Que falleció No lo puedo Seguir editando Eso como El hashtag Es super paranormal Es super paranormal Tal cual Claro Porque no me lo permite Editar No puedo No puedo seguir Me trabó ahí Quiero aprovechar Esto que estás contando De vivir un evento paranormal Porque ya está también Conectada Desde Ecuador En Quito María José Roballo Y que nos está escuchando Majo ¿Estás por ahí? A ver si está Majo En vivo con nosotros Majo ¿Nos escuchás? Hola Hola Majo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien Bien Todo bien Bueno Oíme Estás en un medio ¿Podés salir al aire O te sorprendimos? Estás en algo oculto Estás con tu amante No, no Si puedo salir Ojalá Ojalá Dice Majo Bueno Escuchame Hay que conseguirle novia Hay que conseguirle novia Argentino Está escuchando a Nahuel Nahuel ¿Puedes saludar a Majo también? ¿Qué tal? Majo Un gusto La verdad un placer Hola Nahuel Lo mismo digo Qué bueno poder comunicar más Más de cerca Estamos todos juntos Cerrando ya el año Majo Te aviso La semana que viene Es la última semana Del año en vivo Y vamos a descansar Y vamos a descansar en diciembre Para volver en enero Pero le había preguntado a Nahuel De todas las experiencias que tuvo De los lugares en los que visitó ¿Cuál fue la experiencia paranormal Que a él lo marcó en persona? Vos contaste muchas historias Y también te pasaron muchas cosas Y a vos Majo ¿Cuál fue el evento paranormal Que te marcó en este año? Bueno En este año No me pasó Pero Creo que uno de los que más me marcó Que les había contado Es el evento del duende Que fue uno de los más fuertes Ajá Ese Que lo viviste vos Sí, sí Que lo viví yo Ahora de los que me ha contado Las otras personas Hay varios Hay muchos Es que son casi cuatro años de historias Pero Creo que todas En su momento Me hicieron pensar Unas no me dejaron dormir Pero particularmente De las que me pasaron a mí Con la del duende La verdad que Primero sí me cambió la forma de pensar Porque realmente Yo pensaba que existían fantasmas O lo que quiera Pero duendes Y estos seres no Hasta que los pude conocer Entonces Eso sí me cambió la forma de pensar Y por eso Me marcaron Alguna vez Le pregunto a Nahuel Digo Más allá de lo que nos relataste Con tu hijo Que veía A una entidad Y que vos lo asociaste A la Spirit Box Y a la cámara Y al trabajo Como inspector paranormal ¿Alguna vez Te fuiste a dormir con miedo Nahuel? No No con miedo Yo no A ver Yo siempre digo lo mismo Es como que tengo esa sensación De que si yo me siento incómodo Algo está pasando Pero no me pasó a mí Y ella me dice Con miedo alguna noche Sí Varias Varias O sea Hay muchas noches Que me he ido a dormir Con miedo Por influencia De algo que vivo Escuché Y muchas veces Que me despierto De madrugada A ver A ver Yo normalmente Yo normalmente les cuento Que siempre me despierto De madrugada Porque mis gatos Tienen la mala costumbre De pedirme comida Entre las 3 y las 4 de la mañana Pero yo Hay días en que me pasa eso Y tengo una sensación fea Como que después Me cuesta dormir O me siento No sé Es una sensación rara Pero no me pasa siempre Es muy rara vez Pero sí, claro Y ha habido noches Que no he podido dormir también Les voy a preguntar A los dos también Y bueno A May también Y a todos ustedes Si quieren participar Por Twitter Numeral es súper paranormal Numeral es súper paranormal Ayer murió Maradona El mundo Digo Así como hablábamos En su momento De que la pandemia Nos unió a todos En esto de la cuarentena Y del aislamiento Y de reencontrarnos Con nosotros mismos La muerte de Maradona Movilizó una energía especial En todo el mundo Y hoy yo leí Bueno En la tarde de hoy Se vivió el cortejo funerio El velatorio en la Casa Rosada En Argentina Con disturbios Bueno Con quilombo Viene a lo Maradona Todo Y Diego ya está enterrado Con sus padres Ya está enterrado Es un hecho Pero en la madrugada De ayer Mientras el cuerpo de Maradona Estaba en la Casa Rosada Porque lo empezaron a velar A la pasada la medianoche Primero Un velatorio íntimo Con la familia Y después a las 6 de la mañana Se abrió al público Yo recibí varios mensajes Ayer les cuento algo Que me llamó mucho la atención Cuando llegué del canal Como nos tocó hablar Del tema Maradona Estaba como Muy pasado de rosca De hablar De hablar De hablar Entonces llegué Me cené Me senté en la computadora Empecé a escuchar mensajes Y como estaba online En el Whatsapp Del programa Se ve que hay gente Que está muy atenta A quien está online O sea Apareces en los estados Yo eso no lo sé Te das cuenta Quien está conectado No apareces en los estados Pero si te posicionas Sobre la persona Parece que estás en línea Bueno Ayer mientras estaba O justo alguien Te estaba poniendo un mensaje Se dio cuenta Que estabas en línea Ayer mientras estaba en línea En el Whatsapp Tipo 5 de la mañana De hoy en realidad 5 de la mañana de hoy Recibí 3 o 4 mensajes 2 escritos Y un par en audio Que ahora los voy a poner al aire Si puedo editar el nombre Porque la persona No quería que pusiera El nombre al aire De gente que se despertó En el medio de la madrugada Sintiendo la presencia De Maradona O en un sueño O en la habitación Parecido a lo que Estaba contando Nahuel De que se despertó Con la sensación Obviamente puede ser su gestión Que estuvimos todo el día Hablando de eso Y que la gente se fue a dormir Con la tela encendida En el velorio de Maradona O en la muerte de Maradona Pero me lo pregunto Y se los pregunto A ustedes Nahuel primero No sé si sos fanático Del fútbol Si te afectó De alguna manera especial Maradona Pero sentiste una presencia Especial ayer O viviste algo diferente Ayer o hoy ¿No? Mira Si soy fanático Del fútbol Me encanta el fútbol No soy justamente De Boca Todo lo contrario Soy de River Pero creo que Que yo ayer Lo hablaba Incluso con mi mamá Lo hablaba con la mayoría De la gente Que estaba enojada Porque como decís vos Las 24 horas del día Se habló de Maradona Pero yo a Maradona Como persona No Pero Maradona Como jugador No hay color de camiseta Es Maradona Es a nivel mundial Si prendías En cualquier canal Estaba Maradona Y no importaba De qué país sea Fue algo a nivel mundial Yo no No en el transcurso Del día de ayer Pero si La noche anterior Que fue el día De la tormenta La lluvia Que bueno Incluso El día que falleció Amaneció El día gris Y bueno Y yo Sabes que Mandé una foto Le puse un mensaje A unos amigos Y le puse Arranca demasiado gris El día Yo yo anduve a trabajar Haciéndole un chiste Porque estábamos conversando Otra cosa Porque me estaban comentando Algo que les había salido mal Y yo Viste cuando tenés Esa sensación De mala racha El día está gris Sí El día está gris Arrancamos mal Hoy se pudre con algo Dijiste Y bueno Viste cuando tenés Esa sensación Y cuando estaba trabajando Yo estaba en la oficina De mi trabajo Y Viste cuando tenés Esa sensación De que pasa Mira esto mismo Me pasó con mi mejor amigo En el mismo horario Que yo les conté Que incluso a mí Se me apareció Y toda esa historia En el mismo horario Que falleció Es ese escalofrío Es esa sensación Como dicen todos Que pasó el angelito Y algunos Usan otros términos también Pero bueno Tuve esa sensación De escalofrío Y de repente Escucho a un compañero Del trabajo Que dice Falleció Maradona Y ahí fue donde Se revolucionó todo Que fue cerca De medio día Claro Sí Y le pregunto Lo mismo a Majo Que está lejos Que obviamente Vivió en Argentina Que lo conoce a Maradona ¿Alguna energía especial? ¿O te sensibilizó De alguna forma especial La muerte de Maradona? La verdad es que Yo claro Crecí con la influencia de él Conozco quién es He vivido en Argentina Sí me gusta el fútbol De hecho jugué fútbol Algún tiempo Pero si te soy sincera No la verdad Lo que creo es que sí Fue una persona Muy influyente Para muchas generaciones Acá en el país Totalmente La gente hablaba De eso todo el tiempo También estaba triste Capaz no en la misma medida Pero creo que eso De estar todo el tiempo Pensando en lo mismo Si puede generar Un tipo de energía En general Que se hace Por la tristeza Que mucha gente vivió Pero yo en particular Si te soy sincera No 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 lo sentí Les agrego algo más No También recibí Lo tengo que No tuve el tiempo De hacerlo Pero en el programa De él Martes a la noche Salió al aire Una chica Que dijo Cuando me relataba La historia en vivo Que ella tenía Esta suerte De premonición En sueños Que sabía Cuando iba a morir Alguien Y ella en el relato Me dice Por ejemplo Ahora estoy sintiendo Que va a morir Alguien importante Me lo dijo el martes Al aire Y ladraban sus perros De fondo No había forma No, no, no No había forma Bueno, me volvió A escribir ayer Para decirme Viste que yo el martes A la noche Te dije eso Y después murió Maradona Bueno Obviamente puede ser Casualidad o no No es alguien Que escribía todos los días Diciendo Que mañana se muere alguien Y la pegó ¿Entendés? O sea Hay una energía Hay una energía Igualmente se venía moviendo Yo sí coincido Un poco Con Majo en esto De que ya se venía Moviendo una energía Muy particular Alrededor de Maradona Por el hecho de que Él había sido intervenido Quirúrgicamente Estábamos todos Como a la expectativa A ver No a la expectativa De que le suceda algo malo Pero sí pendiente De las noticias De cómo venía su recuperación Yo recuerdo haber hablado Off the record Con un montón de compañeros Periodistas En la radio En la tele Donde Nos imaginábamos Este escenario ¿No? Tipo Veíamos cercana La posibilidad Que Diego Pueda morir Claro Por las complicaciones De la operación Por cómo se lo venía viendo En el último tiempo Entonces empezábamos Como a imaginar De alguna manera Lo que sería el velorio Me acuerdo hablar con uno Particularmente En el que dijimos Los dos ¿Te imaginas lo que va a ser El día que mora Diego? Va a ser como Va a ser Va a juntar más gente Que Perón Lo dijimos Y de hecho Lo primero que se habló Fue La magnitud de la gente Que iba a movilizarse En la calle Entonces yo creo Que estábamos todos No sé si sugestionados Pero Pero si había una energía Alrededor de la figura De Diego En la que estábamos Todos pendientes De su salud Fue distinto Otras veces Fue más parecida A la vez De Punta del Este Donde estuvo Al borde de la muerte Claro Incluso había gente Que decía Estoy esperando Por favor Que digan Que esto es un chiste Estoy esperando Que como Highlander No sé Digan que todo esto Bueno Ahora ya no Pero digo Las primeras horas Antes de la confirmación Había gente Que estaba deseando Que sea una maradoneada más Que pueda sobrevivir Como vino sobreviviendo Todo este tiempo A malas decisiones Realmente que tomó Diego Y que lo llevaron A una muerte prematura Porque 60 años Es muy joven Bueno Vamos a hacer una cosa Nahuel Voy a despedir a Nahuel De los inspectores paranormales Para retomar el contacto El próximo martes ¿Cómo los encuentran En redes Nahuel? Como lo decís siempre vos En Twitter Estamos como Arroba I Guión Bajo Paranormales En el Instagram Es Arroba Inspectores Paranormales Para todos Los que quieran Ver nuestras Investigaciones Que espero Poder solucionar Esto del video Y estar subiendo En estos días Lo de Noelia Es también Inspectores Paranormales En YouTube El canal Y quienes usen Todavía el Facebook Está la fanpage Que también es Inspectores Paranormales Mándale un saludo A Jorge De Telecentro De Canal 26 Que es fan De ustedes Nahuel Le vamos a mandar Un saludo Entonces hoy a la noche También lo vamos a estar viendo Ay yo le mando Un saludo a Jorge De Telecentro Porque quiero instalarme Telecentro Jorge de Telecentro Me pidió Acá en Ciudadela Tenemos Telecentro Bueno Yo voy Todas las noches Yo voy todas las noches A Canal 26 Es Telecentro Es la misma empresa Voy todas las noches A salir al aire Desde Telecentro Desde la madre De la empresa En Telecentro Está Jorge En seguridad Que el otro día Me pidió un libro Le regalé un libro De trasnoche paranormal Y me dijo Quería que me lo firme La chica también La chica Ay la chica Jorge te quiero La próxima La próxima Obvio Obvio Se lo pido Que me lo devuelvas Se lo firmás Y se lo llevo De nuevo Obvio Y te pongo May para que no te olvides De mi nombre Nahuel Te mandamos un abrazo Nahuel Te toca cortar a vos Abrazo Saludos a todos Y bueno Un saludo a Jorge De ahí De Telecentro Un abrazo Chau chau Nos quedamos con María José Roballo Que está enlazada Desde Ecuador Majo Con otra historia Que como la titularías Esta historia también es como No sé Despedida mortal No sé que nombre ponerle Porque tiene que ver Un poco con Con lo que acaban de contar O sea coincidencialmente Siempre como yo digo Las energías Se van juntando Y terminamos hablando De temas similares Aunque no nos hayamos Puesto de acuerdo antes Bueno Entonces una despedida Mortal Una despedida Distinta La historia de María José Roballo en vivo En Twitter usamos Numeral Es súper paranormal Te escuchamos Majo Sí Bueno esta historia Si les comento Que es en primera persona 100% real Viene de parte De una chica Llamada Michelle Quien dice que siempre Tuvo desde pequeña La sensación De poder despedirse O de sentir Que la gente Que iba a fallecer Que ella conocía O era cercana Podía venir A visitarle Esto que está pasando Ella actualmente Es cantante También Y aquí existía Un grupo Que bastante conocido Que se llamaba La Vagancia Se llamaba Porque ya actualmente No cantan Y ella era Amiga de este grupo De este grupo De chicos Estamos hablando De gente bastante joven Donde en realidad Ella se llevaba Muy bien Con uno de estos muchachos Y recuerda Que un día Martes Este chico Estaba muy deprimido Porque su novia Lo había abandonado Ella se acuerda Haber conversado Con él Bueno Despedirse Irse a su casa Y esa noche Mientras estaba acostada Dice que de pronto Al estar de lado Empezó a sentir Un frío Bastante intenso Pero no solamente Un frío Sino que Alguien Le abrazó Por la parte de atrás No sé si Se pueden imaginar Cuando alguien Se acuesta de lado Y la otra persona Le abraza a uno Como de cucharita Nosotros le decimos Cucharita Claro Sí Exacto Pero esta era Una cucharita helada Y escalofriante Y dice que En ese momento En que le abrazó Escuchó una voz Claramente Que le dijo No mires No me mires Para atrás No me regreses A ver Porque no te va a gustar Lo que ves Entonces Ella empezó a gritar Como que sintió Esta voz que le dijo Esa empezó a gritar Y cuando subió A la madre A verla Porque estaba gritando También se quedó Parada en la puerta Y la madre También empezó a gritar Esto es lo raro Entonces Entró con popudo Agarró a la chica La hija Porque para ese tiempo Ella es una chica joven En ese tiempo Tenía como 17 años La agarró de un brazo Y la sacó del cuarto Y ella le dijo ¿Qué pasó mamá? Le dijo Es que mientras gritabas Había la sombra De un hombre Que te estaba cogiendo Las piernas Y yo lo pude ver claramente Cuentan este episodio Y se van De hecho la madre La lleva a dormir A su cuarto Y el día siguiente Se enteran Que este chico Con el que ella había hablado Se había pegado Lamentablemente Un tiro en la cabeza Por esa razón También le pidió a ella Que no lo mirara Dios Tremenda Tremenda Una historia Muy fuerte Una historia real Una historia real Escalofriante Porque claro Fue muy conocido Que este chico Se había quitado Lamentablemente La vida Súper joven Por esta situación Que tenía Pero detrás De esa historia Conocida De este grupo Este era el velo Cuando él se fue A despedir De su buena amiga Quien no quiso Que lo vuelva a ver Así como Como había quedado Señoras y señores María José Roballo En vivo Te siguen En arroba Josefa Roballo Twitter Y en arroba Dama Oscuridad En Instagram Y la última que te hago ¿Subiste algo A las redes sociales? Sí, sí Subí un video Y este fin de semana Sí les prometo Subir más videos Que tengo acumulados Pero este video Está muy muy bueno Es un video Ya antiguo Donde se ve claramente Una niña alrededor De una piscina No se lo pueden perder Porque está clarito Es un video 100% real Para que pongan Sus comentarios Como siempre En Dama Oscuridad Gracias Majo Te mandamos un beso Gracias Un beso a ustedes Excelente fin de semana Igualmente Muy bien Chomay Chao Maquito Chao la señorita Como es la chica La chica Por favor Héctor Un beso a la chica Y mandale Ya que estás vos Mandale un beso a Jorge También Que también dice La chica Porque Jorge Tampoco se acuerda El nombre tuyo La chica que se llama De Ecuador Bueno Mandale un beso Esta chica ¿Cómo se llama? Bueno Un beso grande De la chica de Ecuador Para Jorge También Un abrazo Bueno Hoy Jorge Va a estar Chocho Llego al canal Hoy Y le voy a grabar Un video a Jorge Mandando el saludo a todos Y lo subo a las redes Así lo ven después Bueno beso Chao Majo Beso Que estén bien Chao Se quedan con nosotros Estamos en vivo Última hora Así llegué A la última hora De numeral Es super paranormal Así llegué A la última hora De numeral Es super paranormal Se viene el sorteo Se viene el sorteo del arcade Próximo lunes Últimos números Últimas rifas ¿Querés comprar tu lugar? Mandame un whatsapp Quiero la rifa bebanera Al 11 27 84 107 3 Quiero la rifa bebanera Al 11 27 84 107 3 Quédense con nosotros Hoy 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 No se duerme La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu solo es la radio Esta noche Esta noche No se duerme Hoy Hoy La noche La noche Es No se duerme No se duerme No se duerme No se duerme Con Héctor Rossi Y Baila Torelli Bebana Radio Bebana Radio Punto com Bebana Bebana Porque ahora Tu solo es la radio Super noche De jueves Estamos en vivo Y usamos numeral Es Super paranormal Numeral Es Super paranormal El es el presidente De la asociación argentina De parapsicología Doctor en psicología Sociales Magíster en psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más Y hoy Vuelve a meterse con La maldición Y los enigmas Del antiguo Egipto Pero también De las tumbas En este caso De Tutankamón ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió con las personas Que estuvieron ahí? ¿Hay una maldición? Vamos a hablar de todo eso Que es un tema En el que El lunes Se empezó a meter Y que hoy Sigue desarrollando A pedido del público Antonio Las Heras en vivo Antonio ¿Estás ahí? Aquí estoy Escuchando atentamente Y además Para empezar Quiero significar Lo siguiente No es Que toda la gente Que ha ingresado A la tumba A Tutankamón Después ha tenido Problemas Dificultades Por ahora Yo soy un ejemplo Viviente De eso Bien Yo he estado Ya hace varios años En la tumba De Tutankamón Estuvimos haciendo Investigaciones Les comento Que la tumba De Tutankamón Está en el Valle De los Reyes Donde hay Monumentos Funerarios Gigantescos Los de los Los faraones Guerreros Los rancés Y allí En un costadito Si no tuviera Un cartel Uno no se enteraría Una puerta Del tamaño De la puerta De un departamento Común y silvestre Con unas escaleras Hacia abajo Y sin embargo Es una de las tumbas Que los visitantes Más interés Tienen Porque es Famosa Famosísima Pero es tan pequeña Es como si fuera Un subsuelo Con cuatro habitaciones Tan pequeña Que los egiptólogos Están convencidos Que no es realmente Una tumba Como ha ocurrido Lo que decían recién Los faraones guerreros Los rancés Que hicieron Ellos mismos Y se hicieron Preparar Esas tumbas Majestuosas Esos edificios Esos edificios Notables Tutankamón Por eso Los egiptólogos Lo llaman El faraón Niño Murió Por un accidente Eso está demostrado Porque se hizo La tomografía Computada De su De su momia Por un accidente Murió muy joven Así que no No había tenido Él como faraón Tiempo Para preparar Su propia tumba De manera tal Tuvo que buscar algo Que para los egiptólogos Recuerden que estamos Hablando de algo Que ocurrió Hace 3700 años Para los egiptólogos Eso debe haber sido Un depósito De materiales De escombros Y bueno Es lo que había Se limpió Se arregló Y se constituyó En tumba Y en general Otra cosa Que me interesa señalar En general El asunto De la maldición De los faraones Para aquellos Que profanan Las tumbas Es una historia Que se conoce Ya desde 1700 Para algunos Es una leyenda Para otros Es una realidad Y quizás Hace el punto Intermedio Me lo dio Me lo dio una vez Uno de mis maestros De mis profesores En egiptología Autor de numerosos libros Sobre estos temas Misterios egipcios Uno de ellos Que fue El doctor José Álvarez López Que ya desencarnó Hace años Y Álvarez López Y Álvarez López Que había estado Tanto tiempo Tantas veces Trabajando En las tumbas egipcias En Egipto Misiones Que duran 6, 7 meses Un año Entonces tenía Entonces tenía un detalle Él me contaba Privadamente Cuando tomábamos café Y yo quería Sacarle esa información Que en las clases No se da Entonces Él me decía Mire Las sedas Si usted Me pregunta A mí O le pregunta A cualquiera De mis colegas En público En una conferencia Sobre la maldición De Tutankamón Sobre La maldición De Los que han profanado Tumbas De faraones O de sacerdotes O Otras tumbas egipcias Públicamente Le vamos a decir Todos Eso es una ley En las cosas Que la gente cree Ahora Usted busque Cuando va a Egipto En el Cairo Alguna cena De Ejectólogos Y una vez Que ya están En los postres Que ya cenaron Que se aflojaron Que se sacaron El uniforme De catedráticos Ahí usted diga Esta cuestión De la maldición De los faraones Estas cosas Son pavadas Dice Usted arranque así Cosa que después Se ha hecho Claro Ahí va a ver Que Si usted arranca Y dice Son pavadas Le van a decir Bueno Bueno Pavadas No Un momentito Y cada uno Va a tener Una Dos O tres Anécdotas De gente Que murió De manera Misteriosa Después de haber Entrado A A Tumbas En Egipto Que llevaban Muchísimo Tiempo Cerradas De esas De esas De esas Historias Hay muchas ¿No? Digo Nos podés Contar Algunas Si Si Pero la Primera Que te voy A contar Es justamente Porque ahora Se cumple Un nuevo Aniversario Veinticuatro Veinticuatro De noviembre De mil Veintidós Es el primer Ingreso A la primera Habitación De la tumba De Tutankamón Que había Permanecido Cerrada Tres mil Quinientos Años La persona Que tuvo El privilegio De ingresar Fue El millonario Inglés Que financiaba Las investigaciones Del egiptólogo Howard Carter Que a fin de cuentas Es el que hizo Descubrimiento Ese millonario Inglés Fue Lord Carnabon Bueno Lord Carnabon Le dieron Ahí Una pequeña Un pequeño Pico Quitó Una pared De escombros Permitió Que la luz Ingresara A ese sitio Oculto Por tanto Tiempo Y cuando Empezó A mirar Carter Que estaba Detrás Y nada Podía ver Lo interrogó Le preguntó Que es lo que Estaba viendo Que había quedado Ahí Congelado Lord Carnabon Y él Se atrevió A decir Carnabon Se atrevió A decir Refiriéndose A lo que Sus ojos Estaban viendo Dijo Dos palabras Cosas Maravillosas Cosas Maravillosas Y esa misma Noche En su diario Personal El diario Que llevaba Lord Carnabon Escribió Todo esto Está constatado Hoy Ha sido El día Más Maravilloso De mi vida Y dudo Que alguna Vez Pueda tener Algunos Más feliz Que este Y ahí Es donde Yo digo Y pagó El precio Por semejante Felicidad Carnabon Residía 1922 En uno De los hoteles Más importantes Del Cairo Que era el Hotel Savoy Bueno Había sufrido Una picadura En un mosquito De mosquito La picadura De mosquito Lo cual En Egipto Es algo Totalmente Normal Pero Eso Normal Llevó A que Pasara Algo Raro Estamos Hablando De la época En que Los hombres Se afeitaban Usando Navajas Entonces No Maquinitas De afeitar Entonces Usando La navaja La mañana Siguiente Se lastimó Se cortó Salió Salió Sangre De ahí Donde tenía La picadura De mosquito Bueno Que pasó Hasta ahora Los médicos No tienen Claro Que pasó Porque a fin de cuentas Era nada más Que lastimarse Con la navaja Que usaba Todos los días Donde tenía El granito La picadura De mosquito Bueno Se inflamó 40 grados De fiebre La situación Se complicó Con septicemia Neumonía Nunca Se recuperó Lord Carnabon Pasó Acuérdense Que estamos Hablando aquí Del 23 Al 24 De noviembre De 1922 Pasó Varios meses Allí Internado En el mismo Hotel Con los médicos Que lo pudieron ayudar Más que nada A soportar Los malestares El 5 De abril De 1923 Murió Claro O sea Nada Muy poco tiempo Después Sí, sí Pero A las menos De 48 horas De haber Hecho El ingreso Ahí empezaron Los problemas Claro, claro A partir de una Cosa tan normal En Egipto Que te pique Un mosquito Y lo más Raro Enigmático Que está En las biografías Que se han hecho De Lord Carnabon Pero Nadie lo subraya Me interesa subrayar Obviamente Habían pasado Tantos meses Que ya había habido La llegada De varios Parientes Familiares De él Y estaban Al lado De él Cuando Expiró Cuando Se encarnó Y Las familias Que estaban A su lado Todos Dicen Que escucharon Perfectamente Como dijo He escuchado Su llamada Y le sigo He escuchado Su llamada Y le sigo Cinco segundos Después Estaba muerto Tremenda Bueno La primera Entre comillas Víctima De esta maldición En realidad Fueron dos A la vez Carlao Sí, sí Esto se complica Bastante Para Porque hasta aquí Algún médico Que nos esté Escuchando Algún enfermero Gente experta En el tema De la salud Puede decirnos Puede decirnos Pero Está bien Es raro Pero a veces Pasa Habría que ver En qué estado Estaba este hombre Cuando Se inflamó Se infectó Sí Pero Ahora explíquenme Lo siguiente En el mismo Momento Que Lord Carnabon Dice He escuchado Su llamada Y le sigo 5 de abril De 1923 Las luces Eléctricas Del alumbrado De todo El Cairo Empiezan a titilar Y se apagan Para Encenderse Unos minutos Después No era Frecuente Que se interrumpiera El suministro Eléctrico Público Pasó Bueno Pero Vos me podrías decir Antonio A veces Estas coincidencias Serán Bueno Vamos a ver Porque hasta acá Llevamos un muerto Un desencarnado En el mismo Momento Que Carnabon Estaba desencarnando Que las luces Del Cairo Se apagan Repentidamente A cientos Y cientos De kilómetros De distancia En Gran Bretaña En el castillo De los Carnabon La perra De Carnabon Perra Que él había llevado Varias veces A Egipto Y hasta Lo había acompañado A la tumba En ese mismo momento La perra Que estaba sana Perfecta Aúlla Lastimeramente Y muere En el acto Como si hubiera tenido Un paro cardíaco Dios Dios Mío Ahora Júntenme Y díganme Que es una casualidad Yo Escucho Opiniones Mamita Querida Claro Obviamente Hay un misterio Hay un enigma Y está bueno Lo que dijiste Al principio No todo el mundo Que visitó La tumba Muere No 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 Tal vez Tuvo que ver Con un momento Digo Con el inicio Con el descubrimiento Y lo que ocurrió Posteriormente Al descubrimiento Claro Exacto Lo que estamos hablando Por eso siempre Se habla De aquellos Que tuvieron que ver Con profanar La tumba Claro No los que después Fueron a visitarla Pero ya estaba Recontra Este profanada Bueno En los 30 años Posteriores 1922 A 1952 Los investigadores De este tema En particular De los Las extrañas muertes En relación A la tumba De Tutankamón Contabilizaron En 30 años 27 muertes Misteriosas Prácticamente Una por año Hablábamos De 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 Carnabon Pero Podemos hablar De Arthur Mace Arthur Mace Era El ayudante De Howard Carter El egiptólogo Descubridor De la tumba A su vez Arthur Mace Era el conservador De Metropolitan Museum Un hombre De gran experiencia En la investigación Arqueológica Bueno Él Estuvo En los primeros días Ingresó En esos primeros días Igual que Howard Carter Bueno En un momento dado Habrán pasado Habrán pasado dos semanas Estamos hablando De diciembre De 1922 Empieza a decir Que tiene un gran cansancio Que se le afloja El cuerpo Que no tiene fuerza Lo atiende Lo atiende En 1922 Lo atiende El médico Y le dice Mire usted Lo que necesita Es descansar Descansa La cama Un par de días Se agrava Queda inconsciente Estaba Recibiendo En el mismo hotel De Carnabon Que usaba Carnabon El Saboy Del Cairo Pasa Tres Cuatro días Más Y muere Y el médico Reconoce Que no Tiene Cómo escribir Un diagnóstico Real Está bien Era en 1922 Pero Estuvo en la tumba Estuvo varias veces Esos días En la tumba Le vino El cansancio Singular Se vuelve Inconsciente Desencarna Segundo Tercero Tercero Uno de los amigos De Lord Carnabon Que Recién decíamos El 24 de noviembre El 25 de noviembre George Jay George Jay El 25 de noviembre Él entra también A esa A esa primera habitación Bueno Al día siguiente Sin haberlo ubicado Ningún mosquitos De cosas por el estilo Al día siguiente Despierta Con Con mucha fiebre Con mucha fiebre La fiebre Va aumentando Y la noche Del 20 Voy a decir Con exactitud Para no equivocarme Anoté todo Porque son Perfecto Datos Muy precisos Si La noche Del 26 Al 27 De noviembre Desencarna Muere ¿Qué me decís? No, te digo que me quedo con la boca abierta Me imagino como todos Que obviamente pueden aprovechar para interactuar Numeral es súper paranormal Numeral Es súper paranormal Cada vez que hablas de estos temas Y que encima subís alguna de las fotos De cuando estuviste ahí Se genera una revolución en Twitter Por eso quiero invitar a todos a aprovechar Porque la próxima salida tuya Que será el lunes que viene Vamos a volver a hacerla con el consultorio Por eso quiero invitar a todos a Preguntas puntuales Sobre este tema O cualquier otro Que le quieran hacer a Antonio Ya pueden enviar un audio por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Para volver al consultorio Que te digo La gente lo está pidiendo Antonio Lo haremos Lo haremos Pero te cuento dos, tres cosas más sobre esto Una de las primeras cosas que se hacen ¿Por qué? Porque aún no Y fíjense Si ustedes buscan en Google Además van a ver El ataúd del faraón Si todo eso está en el Museo de Antigüedades del Cairo Pero la momia Por respeto Eso fue abarcarse desde el principio Lo hizo Por respeto La momia de Tutankamón Sigue en la tumba Cuando vos vas a visitar el lugar Te encontrás con la tumba En la tumba de Tutankamón Con la momia Y entonces Si bien la momia Siempre permaneció ahí Hubo un gran interés En examinarla Sin abrirla Obviamente Entonces Se llamó Archival Douglas Reed Archival Douglas Reed Fue el radiólogo Fue el radiólogo Que hizo los primeros exámenes Con rayos X de la momia de Tutankamón Dentro de la tumba Hasta ahí todo perfecto Se hicieron Se hicieron las investigaciones Terminó la actividad de Douglas Reed Se subió al barco Y se fue a Inglaterra Apenas unos días Apenas unos días En el barco Empieza A pasar Lo que ya hemos dicho Fiebre Mareo Bueno Cuando llega a Londres Lo que llega a Londres Es el ataúd Con los restos mortales De Archival Douglas Reed Que me decís No Te digo que es Un temazo Obviamente Y que Quien más sabe de esto Que vos Antonio Para toda la gente Que nos pedía Por favor Continúen con el tema Acá estamos Cumpliendo con todos En esta noche de jueves Numeral Es súper paranormal Numeral Es súper paranormal Esto que acabas de contar Es súper paranormal Pero ahora voy a dar Un dato más Porque tiene que ver Con algo Vinculado Que Según la edad Que uno tenga Está Muy conocido Muy vinculado Con la ciudad de Buenos Aires A ver En la ciudad de Buenos Aires Frente al obisco Durante décadas Hubo una empresa Muy famosa Llamada El Trus Joyero Relojero No sé Si Si la recordás Pero Este Hasta hace unos 20 años El Trus Joyero Relojero Nuestros padres Abuelos Siempre En lugar De compra Para un regalo De De navidad Para un regalo De casamiento Bueno El Dueño Era Sir John Arthur Peir Sir John Arthur Peir Dueño De esta famosa Empresa Y de otras Decide Murió En 1929 Siete años Después Del hallazgo Pero En 1928 Decide Con apenas 43 años De edad Tipo Atletico Un Bombiván Dice Esto Hacía solo Siete años Menos Seis años Que se había hecho El descubrimiento Y yo Voy a ir a Egipto Y voy Exclusivamente Para visitar Para visitar La tumba Tutankamón Que en aquella época No ingresaba Cualquiera Era reservado Bueno Obviamente Él consigue La Oportunidad Ingresa A la tumba Es acompañado Por los Egiptólogos Perfecto Y se va Exactamente Doce meses Exactamente Doce meses Exactamente Un año Después De haber Ingresado A la tumba De la manera Más misteriosa Que se les puede Ocurrir De la noche A la mañana Se murió También Mami Chaquería Y nos toca A nosotros Porque era El dueño De esa famosa Empresa Y frente Al obelisco Que nuestros padres Y abuelos Iban a comprar Sus regalos El trujollero Relojero Fijate vos Como el que Vos tirando Ejemplos De todos lados De todos tipos Te digo la verdad Es un tema Para seguir Obviamente Porque encima Tenés mucha información Pero vamos a ponerle Un punto Acá seguido Para volver el lunes Y para volver A abrir el consultorio Que ya hay muchas Preguntas en la gatera Antonio Pero para calmar Las ansiedades Te voy a invitar Una vez más A dejar Las redes sociales Y tu sitio web Con todo gusto Mi sitio web www.antonio.lacera.com Donde van a encontrar Algunas notas Artículos míos Sobre estos temas Mis investigaciones www.antonio.lacera.com En twitter www.antonio.lacera.com En instagram Alaceras1 Alaceras con el número 1 Al final Y mi página en facebook Antonio Laceras Señoras y señores El maestro Antonio Laceras En vivo Antonio querido Que tengas un super fin de semana Y nos escuchamos El próximo lunes El maestro lunes Lo mismo para ustedes Lo mismo para ustedes Un abrazo para vos también El maestro Antonio Laceras Poniéndole su firma A la trasnoche Paranormal Con historias así No te dormís seguro Trasnoche En enero Enero del 2021 A fin de enero Empiezan el 30 de enero O sea Tomate enero de vacaciones Y empezá a cursar conmigo Pero las vacantes vuelan Por eso Si querés inscribirte Mándame ahora Un whatsapp Al 11 27 84 173 Héctor Quiero data del curso de locución 11 27 84 173 Es ahora Cumplí tu sueño Conmigo No hay ningún requisito Que te deje afuera Quiero el curso de locución Al 11 27 84 173 Todo lo que me están pidiendo Héctor Yo quiero tu libro Dedicado Autografiado Bueno Comprenlo Y se los mando dedicado Entras a www.libroparanormal.com.ar Comprás el libro Por Mercado Libre Mandale un mensaje Al vendedor Que diga Quiero que Héctor Me lo dedique Ponerle el texto De lo que querés Que yo escriba Y te lo mando dedicado www.libroparanormal.com.ar Historia central retro En el aire Esta es La historia real De No me quiero matar En primera persona En los pocos ratos En que aún tengo uso De mis manos Quisiera relatar Lo que me está pasando Desde hace tiempo Tengo 42 años Vivo en Almagro Y me llamo Leonardo Vivo en el séptimo piso De un edificio Por avenida Corrientes En un tres ambientes Que fue de mis viejos Ambos fallecieron Y como soy único hijo Me mudé aquí Cuando me separé De mi ex esposa Con la que por suerte No tuve hijos Que hereden esta marca Que llevo Lo que quiero contar Empezó dos meses Antes de que empezara La pandemia De este coronavirus Trabajo desde casa Haciendo diseño gráfico Antes de comenzar A hacerlo pedido En la computadora Comienzo haciendo Bocetos en papel Suelo hacerlo En el comedor Con la televisión Prendida Pero en silencio Un jueves de octubre Al mediodía Boceteaba en lápiz Un logotipo Para un programa De radio Cuando vi en el noticiero Que en mi cuadra Hubo un caso Rarísimo De suicidio Subí el volumen Y me distraje Del dibujo Hasta que empecé A escuchar un ruido A papeles rotos Cerca mío Cuando me di cuenta De dónde venía Ya era tarde Pero no por eso Menos extraño No solo el logo Sino también La mitad del blog De notas Estaba destrozado Cada papel Estaba roto En pedacitos Vivo Y estaba solo En mi casa Tuve miedo Me fui a dar una vuelta Para poner la mente En blanco Aunque fue perturbador Pasar junto a la camioneta Morguera No sé si siempre funciona Pero aquella vez Sí lo hizo Me enteré por Ricardo El encargado Del edificio Donde vivo Que el tipo Que había fallecido Lo hizo rompiéndose La tráquea De un solo golpe seco El tema Es que estaba solo Con la puerta cerrada Por dentro Y sin haber sido rota Vivía en un décimo piso Por contrafrente Y nadie más que él Tenía las llaves Del departamento Todo indicaba Que había sido un suicidio Pero el portero Del edificio Del muerto Me dijo Que escuchó De los peritos forenses Que por el tipo De lesión Y la zona comprometida Solamente el golpe De una mano Pudo haber ocasionado Aquel traumatismo Causando la rotura De la tráquea Y que se ahogara Con su propia sangre Por las hemorragias internas Linda descripción Para iniciar una salida En la cual Pensaba despejarme Volví a la media hora A casa Ya todo había vuelto A la normalidad En la cuadra Así es Buenos Aires Esa tarde Terminé el logo Cené y me fui a dormir Soñé con el vecino De la cuadra Lo veía Como extendía Su brazo Y su mano izquierda Ponía el índice Bajo la palma Y con fuerza Y furia Se daba un golpe seco En el canto Del nudillo En la nuez Desperté ahogado Como si esa mano Invisible del fantasma Del vecino También me hubiera Ahorcado a mí Por la mañana Comencé a diseñar Para una web De nuevo Estaba con el televisor Encendido Y en silencio Me distraje Solamente unos 10 segundos Cuando volví A bajar la mirada Mi mano derecha Estaba rompiendo El boceto Pero yo no quería hacerlo Tuve que sostenerme Con la mano izquierda Hasta que terminó De moverse Por su propia voluntad Fui corriendo Al hospital De clínicas Pero la guardia Estaba saturada Así que decidí Volver al lunes A primera hora Así me aseguraría Que hubiese Sí o sí Especialistas Si era necesario Si era necesario Cuando volvía En el colectivo Parado Al lado De los asientos Individuales Un viejo Me empezó A insultar Yo lo miré Y le pregunté ¿Por qué lo hacía? Me estás dando Empujones con el dedo índice Estúpido A ver si dejas De hacerte el vivo Le pedí mil disculpas No sabía Cómo explicarle Que no tenía Dominio De mi mano izquierda Cuando llegué A casa Llamé a la web Y di una excusa Para no hacer El trabajo Empecé a googlear Qué podía hacer Y encontré Que lo mío Podía ser algo Llamado síndrome De la mano extraña Un trastorno Neurológico Muy raro Que hace que los brazos Y las manos Se muevan involuntaria E incontroladamente Dejé pasar el día Tratando de prestarle Atención a mis manos A las 3 am Desperté en la oscuridad De la pieza Otra vez ahogado Mis manos Mis propias manos Estaban apretando Mi propio cuello Con los pulgares Presionando la nuez de Adán Hacía fuerza Pero no lograba Despegarlas Lo que tardé En lograr vencer A mi propio cuerpo Se me hizo eterno Y cuando lo logré Respiré tan fuerte Como nunca lo había hecho No sabía por qué Pero sentía algo En la habitación Una presencia Encendía el velador Y me pareció ver Una presencia oscura En un rincón Pero ya no me fiaba De mis brazos Mis manos Y ni siquiera De mis ojos No volví a dormir Ni a apagar la luz En toda la noche El fin de semana Fue terrible Apenas dormía Y lo hacía Atándome con nudo De hilos y sal Las muñecas Para evitarlo De la madrugada anterior El lunes Fui a la guardia Del hospital Tras la espera Me atendió Un clínico Que Luego de contarle Lo ocurrido Me derivó A un neurólogo De la mano extraña Pero debía saber A qué se debía Ya que no era La enfermedad en sí Sino un síntoma De otra Los tiempos Para los estudios Se hicieron eternos Pasé todo el verano Yendo de vacaciones Al hospital Y el problema Podía no pasar Podía no pasar nada Rebolear el control remoto Despertarme con las manos Atadas O ahogándome Porque me tiraba En la cara Un vaso de agua Que siempre tengo En la mesa de luz Pasaron días Sin novedades O despertarme Con moretones Y rasguñas En varias partes Del cuerpo Y a toda hora Me sentía observado Que algo O alguien Desde el rabillo Del ojo Me observaba Algo bestial Oscuro Y nada positivo Un olor a perro sucio Inundaba el departamento Perro que nunca tuve En ese hogar Creí que debía Ir al psiquiatra De nuevo Y contarle Pero solo agravaría Las cosas Hacía dos noches Lo había visto Estaba en mi cama Pensando en que sería De mi vida Sin controlar Mis extremidades El hedor A perro sucio Se hizo más fuerte Escuchaba Incluso Su respiración Sin ordenamiento Mi mano izquierda Prendió el velador En un rincón De la habitación Estaba él Un perro negro Y alado Con los ojos Desencajados Y largas orejas Me habló Ese perro Repugnante Me habló Te diría mi nombre Pero prefiero Que lo averigües ¿Querés saber Que hay en tu futuro? Algo me dice Que querés saber Más sobre tus manos Estaba aterrorizado Le dije que no quería Saber nada Y empecé a rezar El padre nuestro El hijo de puta Se reía Si lo único Que tenés Para ofrecerme Es ese rezo Lo que yo tengo Para darte Es la muerte Pero no cualquiera Vos mismo Vas a matarte No te vas a suicidar Tu propio cuerpo Va a asesinarte Por mi propia voluntad Como se movió Hasta ahora Desapareció al instante Vivo aterrado De lo que puede pasar Dejo esto por escrito Por si me llegase A pasar algo Por si mi cuerpo O ese perro demoníaco Hace en realidad Algo demasiado grave Y que no quiero Que pase Héctor Me llamo Diego Soy oficial De la policía De la ciudad Junto a la federal Y los bomberos Nos tocó ingresar Al departamento Del protagonista De esta historia Estaba muerto En la cama Tenía el cuello Destrozado Muerte por asfixia Mecánica También la puerta Del departamento Estaba cerrada Por dentro Y no faltó nada Las pruebas Con luminol Arrojaron que Las únicas huellas Eran las de él Me animo a relatarte La historia Porque estaba escrita En la mesa de luz En una hoja Con lapicera azul Y un vaso de agua Apoyado encima No hubo velatorio Ni autopsia Por el coronavirus Leonardo ya no existe Son cenizas En un nicho De chacarita Esta historia Es real 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 Bebana 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 Radio Un poco Porque ahora Tu ser Es la radio Super trending topic Nacional En la noche del jueves Numeral es Super paranormal Numeral es Super paranormal Pueden seguir usando El hashtag Numeral es Super paranormal Porque ya empieza El bonus Que es el programa Del jueves pasado Para seguir junto a nosotros Hasta las 3 de la mañana Con más historias Paranormales El numeral es Super paranormal Bueno Últimos programas Vamos a volver Mañana sale lo mejor De la semana El lunes volvemos en vivo El martes volvemos en vivo El miércoles volvemos en vivo El jueves que viene Cerramos el año Y nos despedimos hasta el año que viene Descansamos durante todo Diciembre Vacaciones merecidas para todos Pero el lunes Se va el arcade De zona Arcade Multijuegos Y podés comprar tu rifa Bebanera May No nos podíamos ir Sin regalar este arcade El último arcade del año Que te podés ganar Comprando la rifa Bebanera ¿Cómo hacés para comprar La rifa Bebanera De 350 pesos? Vas al twitter De Héctor Arroba Héctorlocutor Ahí hay un tweet fijado Tenés toda la información necesaria Para entrar en este sorteo Espectacular Agradeciendo Como siempre A nuestro amigo Gaby De Zona Arcade Multijuegos Esta Esta Máquina Artesanal Que tiene Más de 16.000 juegos Que te va a transportar A tu infancia ¿Quién no quiere tener Un arcade En su casa? Bueno Si no sos un marciano Seguramente querés tener Un arcade en tu casa Y vos te lo podés Ganar gracias a Bebana Y ¿Sabés qué? Podés también Si querés darnos una mano Suscribirte En efectivo Tarjeta de débito De crédito Suscripción voluntaria 150 pesos Nos escribís al 11 27 84 107 3 Chicos Me quiero suscribir Y te pasamos ahí Toda la info Señoras y señores Llega volando Por los cielos De la ciudad de Buenos Aires Para cerrar esta semana En este jueves 26 de noviembre Arroba Centu el águila Bienvenido Centu ¿Cómo andás Papi churro Vuelve 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 Y vuelve Nunca deja de volver Es loco Es loco Vamos con todo Terraza 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 Escuchame ¿Estás preparándote ya Para tus vacaciones? Sí Estoy preparándome Especificando Todas las predicciones técnicas Que hay que hacer con tiempo Pero sí Ya estamos preparándonos Bueno En uno de estos días Cuando sea el último programa del año Vamos a hablar de un poco el descanso Pero hoy nos proponemos Vamos a hablar de El poder De hacer lo que nos gusta A ver Es una frase que está pensada El poder De hacer lo que nos gusta Tener ese poder De hacer lo que a uno le gusta Algo que quizá O por falta de tiempo O porque no Nos lo permitimos Nos olvidamos Que tenemos ese poder De hacer lo que nos gusta Claro Obviamente la frase Es bastante amplia Y ambigua También mucha gente va a decir Bueno pero uno no puede hacer lo que le gusta siempre No pará Nadie está diciendo siempre Uno está diciendo que tiene ese poder Para ejecutarlo en determinados momentos de la vida Y que quizá esos momentos Son muy necesarios De hacer lo que nos gusta No sé Pienso La primera El primer pensamiento que me viene Es de alguien Que pudiera estar en la vereda de enfrente Que podría estar en la vereda de enfrente Y que me diga Bueno Pero yo tengo que trabajar Hago lo que no me gusta Porque necesito el dinero Para bancar a mi familia Bueno está bien Pero dentro de todo ese contexto Que es tu vida De todas las actividades que haces No tenés el poder De hacer lo que te gusta En determinados momentos Sin que Este Sea una negación total Porque me parece que Nos olvidamos De ese poder que tenemos De hacer lo que nos gusta Y de Lo bien que nos hace Hacer lo que nos gusta No sé en tu Si Aparte de ese poder Esa necesidad Natural Genuina De poder Tener esas ventanas Porque no es una Son varias Que nos permitan Reconectar también Con convivencias Con personas Porque también Eso también puede estar Relacionado con personas Este Y con actividades O tal vez con espacios Que nos son imprescindibles Que son esenciales En nuestra identidad En nuestra vida Este Y en lo que somos Porque Ese poder Como decís vos Forma parte De nuestra genética Y Y vamos a decir De nuestra esencialidad Así que yo Creo que cuando uno No se lo No se lo permite O no se lo O no lo crea Debe ser Porque bueno En algún lado Debe tener Algún equilibrio O algún elemento Que lo está Equilibrando Y que está Permitiendo Digamos Como Surfear Los dos pelotes De la vida Pero cuando Nace esa necesidad Profunda Ese poder Se activa Inmediatamente Y creo que Aparte de activarse Inmediatamente Otros te lo activan Porque a veces Hay otras personas Que te ayudan a eso No sé ¿Qué opinás vos May? Sí Coincido Al cien Sería La vida No sería Vivible Si uno no pudiera Encontrar un espacio En el cual Hacer cosas Que le gusten Porque Estamos atravesados Por una cultura En la que Se nos exigen Un montón de cosas Y que De alguna manera El placer Está Está ligado A algo Pecaminoso Algo que está mal El tiempo de ocio Es malo O sea No puedes estar al pedo Tenemos una sociedad Que nos exige Que seamos productivos Todo el tiempo Incluso cuando empezó La pandemia No sé si se acuerdan Aprovechen la pandemia Para ser creativos Para hacer Para hacer Para hacer Y la gente También llegó Un momento En el que Se empezó A volver Medio Paranoica Estoy perdiendo Tiempo En la pandemia Mira estoy Todo el día Dentro de casa Y no llego A hacer las cosas Porque empezó A pasar eso También Entonces digo No necesariamente Lo que nos gusta Tiene que estar Ligado Al 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 trabajo Puede ser Que uno encuentre Como decía Héctor También Desligado del trabajo Un momento Una actividad O como decía Centu Una reunión Con alguna Con algunos amigos Hacer No sé Hacerle un plato De comida A alguien Qué sé yo No sé Encontrar en un hobby Eso que nos da Que nos da felicidad Pero ahí sí es nuestra Tarea buscarlo Es uno el que tiene Tiene que darse cuenta Qué es lo que lo hace feliz Y qué es lo que lo hace Disfrutar Y tratar de siempre Pero siempre Hacerse un tiempito Para esas cosas Que son por las que Vale la pena Que estemos acá ¿No? Si no Si venimos Para cumplir obligaciones Cerrame la 8 Bueno Que comunica Que comunica Que recibe Que celebra Que contagia Que por sobre todas las cosas También alienta Que sabe acompañar Que sabe También disfrutar Tener empatía Este Y que por sobre todas las cosas También Sabe brindar un abrazo Que va más allá De lo físico Que va más allá De lo emocional Y que tiene que ver También con lo vital ¿Cuáles son las cosas Que hoy nosotros Queremos remarcar Recalcar Este Y resignificar En este presente Que estamos construyendo Y ya en este año Se está cerrando ¿Cuáles son los proyectos Inconclusos Que vemos Que empiezan a tomar forma En estos días Para volver a Tomar Un camino decidido En un año Que está ahí A pasos de llegar Y a pasos de Instalarse también En nuestra historia En nuestra vida Y en las personas Que nos rodean Empecemos a abrazar Ese futuro Que ya no es futuro Sino que empieza A ser presente Y empecemos a agradecer Los pasos que hemos dado Porque han sido Muy importantes Porque forjaron Lo que hoy Nosotros somos Y celebramos Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión Para cerrar El programa Y la semana Sigan usando Numeral Es súper paranormal Numeral Es súper paranormal Ya empieza el bonus El programa El jueves pasado Sigan hasta las 3 De la mañana Acá en Concepto Y acá en Bebana Radio Si quieren Me acompañan En Canal 26 También con Tras Noche 26 Mañana Lo mejor de la semana Fin de semana Descansamos Y la semana que viene Últimos 3 programas Del año En vivo De Tras Noche Paranormal Volveremos en 2021 Hagan el aguante Igual con los programas Grabados Porque van a salir Las mejores historias Centrales Durante todo y siempre Pero el sábado ¿Dónde te escuchan May? May Ahí se fue la mierda Ahí se fue la mierda Se fue la mierda Bueno No la escuchan Tiró la bomba de humo Estaba conectada por Zoom Vamos a hacer la gente Bueno El sábado ¿Dónde te escuchan? Sentú Me escuchan acá En la baulera Buscando el arbolito Para no olvidarme En ninguna pieza Porque ya al 8 hay que armarlo Hay que armarlo ¿Estás buscando todo ya? Sí, sí Porque ya viste Estoy viejo No me acuerdo todo Entonces tengo que rebuscar Con tiempo Excelente Bueno Ahí volvió May Volvió ¿Dónde te escuchan el sábado? Perdón Me abdujo un ovni ¿A dónde me escuchan el sábado? ¿Dijiste? Sí Ah Estoy con Facu Pastore En arroba En arroba Bueno Te quemada En Radio La Red 910 AM 910 Estamos ahí haciendo foja cero Desde las 8 de la mañana